Sean bienvenidos nuevamente, chicos y chicas, a una transmisión a un react de Got Talent Chile. Un aplauso, por favor, para la querida Connie Compelli. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están todas las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión? No escucho bien ahí para mi equipo. No escucho muy bien. Se está cortando un poquito, para que sepan. ¿Cómo estás, Claudio? Bien, la verdad. Muy contento, contento de empezar un nuevo capítulo. Hoy día el capítulo número 4. ¡Wow! Hoy día número 4. Ah, hoy día se cierra la semana. No, todavía no, el domingo. Aunque empezamos el domingo. Ya, me enredé, ¿viste? Sí, igual. Partimos con el video gigante. Es el capítulo número 4 y ya, con eso he estado. Sí, hoy día se viene mucho casting, muchos comentarios de ustedes nos comentaron que han mandado sus videitos al WhatsApp también, así que ya tenemos un buen pronóstico de lo que va a ser este capítulo. Exactamente. Oye, Claudio, recordémoslo a la gente que nos pueden ver. Pero no estoy escuchando. Dame nomás. Ahí revisen el... ¿Me escuchás? Yo te escucho perfecto. Ya. Recordémosle a la gente entonces que nos pueden ver a través del canal de YouTube. No es el de televisión, sino que es el de Got Talent Chile. Así es. Ahí nos pueden ver. Me encanta, me encanta que hay una persona acá solucionando, está agachadísimo. En la trinchera de la señal digital de Chile. Un aplauso para el equipo, para el equipo que nos acompaña. Muchas gracias. Por supuesto, el equipo de producción que hace... Oye, me dio calor con la risa y la confusión del principio. Bueno, hoy día, efectivamente, estamos por el canal de Twitch, donde los vamos leyendo, YouTube, donde los vamos leyendo también. Y pueden mandar sus fotitos, comentarios y demás en el Twitter. Tenemos dos hashtags. Recuerdenlo, uno, Got Talent React y el segundo, Got Talent CHUV de Chile Edición. Para que ahí manden sus cositas y cuanto quieran, saluditos y demás. Exacto. Y el WhatsApp también. ¿Lo dijiste? No. No, no lo dijiste. Bueno, entonces, para que manden sus videos, recuerden que estamos recaudando sus talentos porque los queremos ver. Queremos ver cuáles son sus talentos y que nos sorprendan. Entonces, el WhatsApp es más 569-612-850-16. Perdón, tía Connie, 612. Ahí está, ahí está. 612-850-850-16. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el número? 61.285.016. Para que la noten ahí en la casa. Para, 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 para. Nos dijeron que ya llegaron algunos videos de talento, entonces pronto vamos a poder ya estar reaccionando a los talentos que ustedes nos manden. Si no te atreviste a participar del casting, está una buena oportunidad. Una buena, buena. Es una buena oportunidad. Y además, oye, ayer tuvimos un capítulo súper interesante, divertido. Tuvimos al legendario Puma Dance. El Puma Dance también. El Puma Dance. Yo debo admitir que lo vi dos veces hoy día de nuevo la parte del Puma Dance. Me contaste, me contaste el tiempo que estuvo en pantalla, que yo creo que fue... Fueron 12 minutos de pantalla. Eso es un talento. La garró. Si bien, obviamente, quizás no como para una arte escénica, pero de verdad que fue muy divertido. Yo lo pasé muy bien con el Puma Dance. Y es por eso que también tenemos un desafío, ¿verdad? Ah, sí. Por supuesto que sí. Tenemos, tenemos... Es que no sé, no sé. ¿Podemos decirlo, gran talento de casualidad? Pregunta. Pregunta directa. Lo del Puma Dance. ¿Podemos decir lo del Puma Dance? Bueno, tenemos el video tutorial de todo lo que es la coreografía Puma Dance. Este. Tenemos el video tutorial. Pero no queremos ponerlo en práctica todavía. No queremos mostrar el video todavía. Por lo menos hasta llegar a los mil likes. A los mil. Ahí lo mostramos. Sí, ahí mostramos el video. Ahí lo soltamos para que la gente lo vea. Mira, ya hay más de... Hay casi mil personas conectadas en YouTube. Se van sumando más. Después suben harto más también los numeritos. Pero aprovechen de ir dejando sus likes. Hay 70, la... No, sí. Yo no lo iba a creer. Yo te iba a decir, ese es el número. Vamos, chiquillos. Yo por 70 likes no te hago ni el uno. La mala agua. No. No, de verdad que no. Ni esa te suelto. Vamos, mi gente hermosa. Póngannos un dedito para arriba y les soltamos el video tutorial del Puma Dance. Y vamos a seguir con otro desafío más para la gente que se siga motivando y dándonos like al video. Así es. No tenemos otro desafío más. Está bueno. Me gusta lo comentario. Dicen el mago enojón. O que me reí ayer con el mago enojón. Me reí porque con mi amigo en los que se, digamos, los chicos con los que trabajo, los quiero mucho. Yo le mando un abracito. La mayoría ven el react. Nos reíamos hoy día. Entonces alguien decía algo pesado y decía, soy andáis de mago. Andáis de mago. O un pesado. O medio de risa. Y me soltaron el, es un chisme. Quiero aclarar, es un chisme. No sé si la información es verídica. Pero que, bueno, este mago trabaja en la calle, lo menciona, él mismo lo mencionó. ¿Ah, sí? Sí, y que, el chisme dice, el chisme dice, que a veces se enoja cuando la gente no la portaba. Lo suficiente. No creo que eso sea cierto. No creo. Eso, eso decía el chisme. Yo creo que, yo creo que puede ser. Que se enojaba cuando la gente no le daba. Sí, creo que la gente no cooperaba, se molestaba. Qué río. Mira, se molestó con don Antonio porque él quería usar otra varita, así que uno nunca lo sabe. Pero bueno, es un chisme, yo en el chisme no caigo. Tenemos comentarios, comentarios del público, démosle nomás. Vamos a ver. Oh, Dios mío. A ver. Hola, Michaux. Mañana veo, no sé si fue tan así. Ah, así se llama el podcast con mi querido amigo Lucho Miranda. Un abrazo le mando al querido Lucho también. Y véalo mañana porque hoy día ya estamos modo Got Talent React. Así que no te pierdas de esto que está pasando en vivo. Y luego ahí te ponía el día. Se va a dejar su like quesito a YouTube. Sí, pues dejen. Los chicos de Twitch, ustedes ya saben la técnica. Van a YouTube, dejan el like y después se devuelven a Twitchito. ¿Con qué look nos coactivará hoy la Queen? Hoy día ando como más urbana. Sí. Hoy día andamos, pero casualmente siempre nos combinamos. ¿Cierto? Porque al menos es un solo tono. El tuyo tiene como muchas cositas. Este es un solo tono. Minimalista. Es de la colección minimalista. Es de la conexión minimalista. De la conexión pijama minimalista. Es de la colección no he lavado ropa en muchas, en varias semanas. Esto es lo único que pijama en estos. Bonita y con unos delfines. Gracias, mi reina. Un besito. Debo confesar que igual he preparado el outfit porque no he repetido polera desde que empezamos. Es verdad. No he repetido ni polera ni zapatillas. Las zapatillas no se ven en el react. Poco se habla de que no has repetido lentes. Así es. Así es. Ahora, yo dije, esto es una semana. Después de la segunda ya aquí van a averiguar. No se mal acostumben. Buena, tío Michael. Hola, Connie. Dicen acá. Un abrazo, villano 4D. Que esté muy bien, mi hermano. Buenas noches, hermosa Connie. Saludo, Michaux. Un abrazo. Un besito, Eliani. Que esté muy bien. Buena, cabros. Saludos, Connie. Y tata, Michoca. Demasiado. No, ya. Se pasó a tres pueblos. Oh, el otro día fui a hacer un show para un instituto profesional. ¿Ya? Show de stand-up. Y, aclaro, había gente de todos los años. Entonces, había gente muy de nuestra edad. Y había gente de primer año. Y después hicimos fotitos. La gente se acercó. Y yo, bueno, hermanos, ¿cómo lo pasaron? Y me dijo, bien. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? Y me pegaron como con un palo en los meniscos. Así yo estaba, oh, no. Y muchos estudiantes me dijeron, ¿usted? A mí me tratan de usted hace rato ya. Oh, pero no es como por usted, Queen. Como por esa, como el tío Michoca, usted. No, no. A mí me tratan de usted antes del reality. Como de, sí. Y es, es Virgil, bueno. Es como, oh, que ayer yo tenía... ¡Ah! ¡Majo! ¡Madre mía! ¡Me van cambiando esta silla! O yo me marcho. Oye, pero esta silla está, tiene el seguro malo. Yo todos los días sufro un casi infarto con la silla. ¡Oh, está tío Michoca! ¡Oh, la silla! ¡Uy, el fantasma cagado de la risa! Pero siempre, siempre, estas sillas se tiran para atrás y tienen un bloqueo. Entonces, si tú sacas el bloqueo, la silla llega muy atrás. Pues, pues, yo le pongo el bloqueo, pero después se sale y... Bueno. Dice, yo recién estaba escuchando música y me pegué mi cantada. Mándalo al WhatsApp, al WhatsApp que tiene justo arribita Ricardo Sandoval. Queremos escucharte. Para que nosotros podamos evaluarlo. Estaría bueno. Queremos escucharte, Ricardo. El mago enojón. Muy bueno. Muy bueno. Mágo enojón de las mejores cosas que hemos visto en este programa. Fue cine de ayer junto con el Puma. Podríamos invitarlo y solo hasta que se enoje. ¿Te imaginas en un reality con el Mati Boy, el Puma Dance, el mago enojón y la tía religión? Y la tía religión. Eso sería como... Es como un gran hermano, pero si a la final no hubiesen llegado ustedes. Hubiesen llegado los otros participantes. Los que se fueron la primera semana. Uy, la weá... Mala. No, no. No habría sido lo mismo. Dice, en comerciales sueltan el tutorial. Depende de la cantidad de likes. Mira, ya van 240. Así que va bien, va bien. Dice, ¿es talento tomar sin curarse? Hay un truco. Pero todos decimos eso. Me gusta que... Todos decimos eso. Ay, no, si yo tomo y no me curo. Sí. Está el truco para evitar la caña, que es ir tomando agua al mismo tiempo. O sea, no en el mismo vaso, sino como un vaso de lo que te guste, un vaso de agua. Es verdad. Es verdad. Pero no, evita y curarte, evita y la caña. No, por supuesto. Y confirmo, yo he usado ese truco. Sí, no, yo ahora obligadamente. No, a esta edad de tío ya... No, ya no. No, ya no. No, ya no. Dice, aquí listo para ver el cuarto capítulo del React de los mejores. Connie y Michaux. Connie y Michaux en Got Talent. Muchas gracias por usar la frase. Siempre gracias. Connie está radical. Le mando un besito, mis reinas bellas. Un besito. Me encanta. Este también es una... Ah, que acá otro panfleto. Ese mismo. Esa es la palabra, panfleto. Panfleto. Como que va a ir paseando, va a ir caminando por la Alameda y está tirado en el suelo. Me cayó el carnet. Un panfleto. Un panfleto. Son como de... Un flyer. Un flyer. Un flyer. Oh, ese está más de los 90 todavía. Unos flyer. Oh, me encanta. ¿Qué dice acá? Yo no bebo alcohol, pero sí es efectivo. Anticaña dice acá, moderador de Twitch. Ah, perfecto. Viste el dato certero. Dice, amo Connie y Michaux en Got Talent. Buena, buena. Esta foto, yo quiero mucho a los chicos de digital. Yo doy mi vida por ustedes y agradezco mucho que me tengan acá. Pero esta foto estaba mejor que la miniatura del capítulo de ayer. Eso estábamos comentando. Oye, el capítulo de ayer. Pero, ¿dónde están esas fotos en el capítulo de ayer? En la miniatura. En la miniatura de YouTube. Salimos tan chistosos, chiquillos. Se nos ve la cabeza así. La Connie se ve cabezón y yo me veo cabezón y como con el cuerpo así como... Así mismo. Malísimo. Dice, queda poquito. Cuarto... Queda calita. Cuarto capítulo de Got Talent React. Con Connie y Michaux en Got Talent. Otra noche para morir de risa. Buen programa. O sea, es que ha sido un súper buen programa. Hoy día yo hablaba de eso con mis cercanos. Yo llego a mi casa con una sensación como de que me reí caleta. Igual. Igual. Como que lo pasé. De hecho, me cuesta quedarme dormida porque estoy como súper activa. Como... Me reí caleta. Entonces estoy así como muy activa. Sí. Siempre lo paso muy bien en este programa. Ha estado bueno. Sí, nos hemos reído caleta. Ha estado bueno, bueno. Dice, modo soa ya esperando el río. Uy, qué brilla. Es muy extraño esto. Y mira la camisa de ayer. Y se ve igual porque es como la cabeza y los brazos así chiquititos. Oh, Dios mío. Qué extraño estos crossover igual. Yo todavía no me termino de acostumbrar. No puedo creerlo. Porque más encima... Y ganaste. No, es que sabes qué. Es que no es... Es muy raro. Yo todavía... Sí. Hay cosas a las que yo prefiero no darle vuelta porque empiezo como... Oh, qué brilla. Es como a flashear así como... Sí. Qué hola. Hola, qué hago. Bárbara, muchas gracias. Y botito es mi chiquito. ¿Dónde está? Está acostumbrado. Ah, ¿verdad? Está acostumbrado. Está acostumbrado ahí en el bordecillo. Sí. Ahí está. Modo soa ya esperando el río. Dicen acá en el chat. Hola, Connie y Michoca, el mejor dúo. Un abrazo. Ah, de Argentina. Un abrazo. Que cruce la cordillera. Mucho feliz. Un abrazo. Chiquillos, a ver. Dice, esperando la mejor dupla, a la Waui y al tío Claudio llaman de mi talento al WhatsApp y mi amiga que estará en Got Talent es Araceli y Cami. Ah, ya mira. Entonces hoy día ya estamos esperando a dos personas. J-Voz, que es el metalero que no salió. No ha salido todavía. Y Araceli. Araceli. Mi hermana también. Veamos si es que... A ver, Camila. Cami Capelli. Estamos esperando ahí que aparezca también. Y Araceli. Araceli, J-Voz, Cami Capelli. Había alguien más que me escribieron hoy día por Instagram. Ah, pero de ayer siento que no nos escribieron por otra persona. Siento que sí. Es muy probable que sea la misma persona. Sí. Estoy casi seguro. Bueno, Javiera, te mandamos un besito. Ojalá que salga tu amiga el día de hoy. Vamos a ver. Y si ya viéndolo, saludos a Queen Connie y al tío Michoac, a la mejor dupla. Connie Michoac se encuentra. Eso, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Esa es de las seguidoras. Muchas gracias, mi reina. Las quiero mucho. Siempre recuerden eso, que las quiero mucho. Saludos Connie y tío Michoac. Pueden saludar a mi amiga, que hoy está de cumpleaños. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la amiga? No dijo el nombre. Amiga, te mandamos. Dice, pueden saludar a mi amiga. Ah, puede ser, pueden saludar a mi amiga K. Quizás, quizás el nombre es K, efectivamente. Porque se puede leer cómo pueden saludar a mi amiga, que está de cumpleaños hoy. Ah, K. O a mi amiga K, como de Katherine. Claro. Ah, pero. No, que sabes que seas demasiado ambigua también. Además, ¿por qué no lo escribiste? Si escribiste todo. Puso los hashtags, puso un link ahí abajo. No fue capaz de escribir el nombre. Sabes que no querí tanta amiga tampoco. Ya me puse como el mago ya. Pero pon el nombre, el nombre. No, y la imagen de esto. Uy, mira. Hola tíos, yo de nuevo saludándolos. Con esta preciosura que cumple un añito. Ah, qué hermoso cachorrito. He hecho tanto de ver a mi perro cuando mandan a sus perritos. Ay, yo guay, como que me da ganas de abrazar. Sí, cachorrito. Nati Robinson, un abrazo para ti. Y muy feliz cumpleaños para el cachorrito. Mira, ahí está el nombre del cachorrito. Nombre completo, no solo la primera letra. Espectacular. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Fendi. Qué hermosa tu perrita. Hola, mi reina. ¿Cómo está? Muy bien. Claudio Boy, ¿qué te parece trabajar con Connie? Connie Michaux en Cotalo. Bien, me han preguntado, Carleto. De hecho, las preguntas que hice el otro día en Instagram me llegó 100 veces. Pero de verdad no estoy exagerando, llegó muchas veces. Sí. Sí, y yo lo he pasado muy bien. Pero cuando a mí me preguntaron, para volver a transparentarlo, creo que lo dije en Twitch, después no lo subí a Instagram. Yo dije, está bien, me gusta la dupla porque cuando nos conocimos en el react de Gran Hermano, que obviamente yo igual estaba asustado porque yo había visto todo Gran Hermano, y había todo un choque enérgico que yo no sabía que iba a pasar. Claro. Era demasiado buena onda. Cuando estuvo Jorge, hablábamos también como de, oye, la Connie, y Jorge dijo, wow, la Connie es súper simpática. Y decía, pero de verdad, porque puta, la hemos visto. Sí, en otra faceta, así que yo igual lo entiendo. No, y en el react, de verdad, yo lo pasé muy bien. Sí, porque lo reímos caleta. Lo reímos caleta. Después la gente decía, no, no te creo. Y yo decía, bueno, de verdad que fue de los mejores, porque ustedes me conocen, yo no puedo fingir tanto rato. Yo finjo un 10 minutos, como, ah, que bueno, buena onda. Y después súper completos con lechuga. Pero eso fue chistoso. Yo de verdad lo pasé muy bien. Entonces dije, no, este va a estar bacán. Además, con talent es muy entretenido. Gracias, tío, mi choca. Gracias. La verdad es que ha sido bacán. Obviamente, igual entiendo porque la gente, claro, me vio en el reality un poco con esa faceta que es diferente a la que uno tiene en el día a día, pero ha sido increíble. Yo me he divertido un montón y esto me ha servido también mucho a mí. Así que muchas gracias a la gente que nos dio la oportunidad y que está disfrutando ahora con nosotros. Así es. Así que muchas gracias. Además, hay que dejar ir Gran Hermano también, si también es otro programa, ya, por favor. Por favor. Igual es difícil hasta para nosotros, difícil. Sí. Es que ganas. Como que no hay días. Es que yo no lo puedo creer. Uy, yo no lo puedo creer. Y fue el primero. Sí, es increíble. Además, yo creo que no lo había mencionado, pero yo vi el programa, obviamente, por el react, lo vi desde el primer al último capítulo. Sí, po. Entonces, uy, no lo puedo creer. De repente me huele a la cabeza la situación. Dice, ya lista para el capítulo de hoy en Got Talent, Chilevisión, Got Talent, Ría, con Conita y Tío Michoca. Me encanta verte feliz. Guaui, bella. TKM. Saludos a ambos. Una gracia. Yo también te quiero mucho, Cami. Muchas gracias. Te mando un beso. Dicen acá, di la verdad, Rosa. Te cae mal la Coni. No me caía mal, porque no la conocía en persona, po. Pero tenía muchos prejuicios al respecto. No, pero es diferente el reality a la vida, cuando uno te conoce. Totalmente. Obvio. Y además que tampoco uno pasó peor en el reality, así que está bien. Obviamente, una opinión de un reality es distinto a conocer. Sí. Y después, mira, honestamente, después cuando yo te conocí, lo que yo le decía a mis cercanos, que me preguntaban cómo estuvo y qué pareció, yo me sentía muy tonto por haberme dejado llevar demasiado. Porque como yo vi el programa desde el capítulo 1. Pero creo que te lo dije en el react o no. Es verdad que me odiaba. Sí. Creo que te dije como y tú me dijiste como algo, ¿no? Es que justo en ese capítulo que estábamos viendo apareció una escena de una pelea donde no estabais tú. Y tú dijiste, oye, ¿qué pasaba con esto? Y yo dije, no, es que la gente que pelea en verdad no nos caía muy bien. Y tú dijiste ahí como, ah, entonces yo te caía mal. Y yo, no, pero claro. Pero sí. Yo después me daba vergüenza porque yo decía, ¿cómo dejé que me dominara tanto Gran Hermano? No, pero sí está bien. ¿Cómo olvidé que era un buen formato? La gente también no la entiende. Al final el react es un espectador más. Un espectador más del reality. Así como la gente también en su casa también se forma sus propias opiniones. Hay unos que te entienden, otros que no. Pero son situaciones límites. Obviamente acá yo no ando todo el día así puteando y está yo no jaca. No, obviamente no. Y tienen que saberlo, chate. Esto es súper real. Sí, como que yo llego de co... Sí, es verdad. Sí, de verdad. La cuera es muy simpática. Además, ganaste. Por ende se anula todo. Así funciona en mi cabeza. Ganaste, por ende ya no pasó nada malo. Ay, Dios mío. A ver qué dice. Hola, Queen Connie, tío Michoca. Otra noche acompañándolos en el cuarto capítulo. Nos reímos mucho ayer. Un saludo a mi primo Abraham Cel... ¡Ya no! Casi. Casi, chat. Casi. Eso significa que 1-0 para nosotros. 1-0 para nosotros. Chicos, 0-1 van, chat. Tienen que poner más empeño si quieren que caigamos. Sí, no, ese nombre está bastante sospechoso. Porque fue... Alcanzaste a decir Abraham Cel... Sí, sí, sí. Bien, vamos. 0-1, chicos. Se cagaron de la risa igual. No perdonaron la risa igual. Oh, Dios mío. Saludos a los Puma Dance del Ria... Oye, tenemos el video del Puma Dance. Lo vamos a liberar a los mil likecitos de YouTube. Falta todavía, chiquillos. Estamos en 308. Así que pónganlo en la manita arriba para poder mostrarles el tutorial del Puma Dance, que estuvo increíble allá. Tal cual. Y igual hay más de 2.000 personas. Así que vamos súper bien. Pueden dejar su likecito, chicos. Una selfie, me encanta la selfie. Listas con tecito incluido, viendo a los mejores. Saludos desde Kilpue City. Un abrazo para usted. Que esté muy bien, Karina. Oh, Kilpue. Que tenga un cariño gigante a Kilpue. Un saludo a Kilpue. Hermoso. Oye, Karina con C. ¿No había visto antes en mi vida? ¿Verdad? No tampoco. Muy curioso. Muy buena mesa. En esa mesa comer huevo frito con tomate... Son esos manteles que son lavables. Sí, los que decía Marcelo Valverde, que son así por arriba como resbalosos y por abajo son peludos. Sí. La cagó. Que nadie sabe el material de esos manteles. Muy bueno. Dice, falta su huija. Ya, pero... Ok. Innecesario. Un abracito, Karina y familia. Oh, estos monos están mejores. Estos monos están mejores. Que los de ayer. Sí, porque me eliminaron la chasquilla, que no existe. Sí. Igual, claro, la cara está no tan simétrica. La cara de la Cori no está tan simétrica como podría, pero está buena igual. Dice, hola, le hice esta fotito como agradecimiento por hacerme reír en cada transmisión. Nosotros seguimos criticando a la gente que nos hace. Criticando los regalos. Criticando los regalos. Me imagino para los cumpleaños como que lo abra. Ya, mira, las zapatillas están bonitas, pero no son las mejores. Pero igual, muchas gracias. Claudia, me chas sincónicamente. Está bueno. Mira, te quedó hermoso. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias por la dedicación. Me encanta porque, mira, podemos pinchar el anterior un poquitito, el último poquitito. Es súper bueno porque el mío se parece. Es pelado, tiene los lentes rosas y todo. Tiene un quesito ahí en el hombro también. Muy bueno. El de la Cori está increíble. Solo tienes que tapar una mitad y queda perfecto. Después tapáis la otra mitad y quedan las dos. Espectacular. Está bueno. Espérame, el polerón que tiene, solo como corazón, pensé que tenía bigote al medio, pero no alcanzo a leerlo desde acá. Hace un como corazóncito. Ya, perfecto. Muchas gracias, de todas maneras, por esa linda ilustración. Agradecido, chicos. Muchos cariños, Maki. Tenemos ya instalada, viendo el react de la Queen y el tío Michoca. Connie Michaux en Got Talent. Un abrazo. Tía, te mandamos un besito. Sofía's version. Muchos cariños. Y disfruten el capítulo de hoy día. Hoy día, probablemente, ¿sabes qué echo de menos y qué ya creo que suceda? Además de J. Boa, Araceli y Kami Kappé. El de Michael Jackson. No, el botón dorado. El de Michael Jackson igual, en verdad. Sí. Pero me falta el botón dorado. Yo creo que, como te dije, el capítulo anterior, el jurado está bien exigente con el botón dorado. Yo creo que va a ser definitivamente un cantante. Sí, pero tiene que ser demasiado bueno porque, por ejemplo, ayer apareció la amiga, no me acuerdo el nombre, que cantaba ranchera, que tenía discapacidad visual, tenía discapacidad auditiva y cantaba increíble. Y no se llevó el botón dorado. Sí, yo le habría presionado el botón dorado. Yo creo que si ya no es eso, tiene que volar. Mi talento es descomponerme en 10.000 partes y armarme de nuevo. Algo tiene que hacer porque ya no hay qué. ¿Qué se le va a llevar? Listo acá con unos ricos panqueques y una copa de vino tinto para esperar el react. Oye, igual te hiciste dos panqueques. Me imagino preparando la porción exacta de harina. Oye, ¿cómo se hace para hacer dos panqueques? Solo dos panqueques. Porque con cada tira yo me pego 12 panqueques. Tal cual. Sí, porque la receta es para eso. Tal cual, es para hacer caleta. Y lo otro... Él la dividió en la mitad, después la mitad de la mitad, después la mitad de la mitad. Sí. Y está comiéndose unos panqueques con una copa de vino. No, o sea, es que... No pega mucho. Peñita, vamos a cambiar. O cambiamos los panqueques por otra cosa. Sí. O cambiamos el vino tinto. El vino por un chocolate caliente. Claro, claro, claro. Está como tomando once y en un after, al mismo tiempo. Como comer comida china con leche y chocolate. No, la hueá es mala. Mala, mala. Con leche y con plata, ¿no? No, no es lo... Pero mira, se veía en huevo. Oye, pero mira ese picadito. Eso está riquísimo. ¿Qué tenemos acá? Instalado en Got Talent React que son como unos quesos. Dice, saludos al tío Pichoca. Aquí celebrando mesversario. Ah, claro. Mesiversario, claro. Mesiversario junto a mi novio Cristian Andrés. Saludos desde Antofagasta. Ay, muchas felicidades. Que sean muchos más. Y ahí tienen, claro, tienen como unos quesos y en el pote tienen como unos porotos de estos de las cajitas. Que vienen ahí listos, tal. Muy bueno. Un abracito les mandamos, chicos. Feliz mes. Feliz mesiversario. Cumple mes, les decía mi generación. ¿Tú celebrás mesiversario? No, ahora no está. Ya, no sé. No, ya no sé. Yo, según yo, eso se celebra hasta el año, luego uno sigue con los aniversarios. Sí, después ya aniversarios. Sí, después a los diez años ya vais celebrando de a diez. Ay, ya te vas. Súper pescado. Es el peor pareja del mundo. Acá con los babies, viendo el mejor react. Tío Michoque, Queen Connie, seco. Saludos desde Conce. Un abrazo, hermanos de Conce. Mira, a los nenes. Les mando un abracito. Ay, los babies. Qué lindo. Que estén muy bien. Diosito, me los bendiga, me los cuelga, me los guarda y que crees cansanito. Qué lindo. Oh, Dios mío. Cuarto día, mi pega está chata. Ay, mi hermana. Ahí está. Pero igual los obligo a ver su react. Con la Connie tenemos un talento, mandarnos puras cagas cuando eras chica, como tirarle nuestra colección de peluches desde un 17 piso a un caballero del primer piso. Oh, igual un peluche desde el piso 17 se debe sentir, por lo menos como un zapato de seguridad. Mi hermanita linda. Sí, hacíamos esas travesuras y adivina quién mandaba a mi hermana hacer esas cosas. ¿Quién? Yo le decía ya, hay que hacer esto, hay que hacer esto y yo me creía la mayoría. Te imagino como veía al caballero de ahí abajo, tírale este peluche. Pero hermana, todo un ladrillo. No, es un peluche. Es hermosa, con y se ríe como arenita de voz esponja. No me acuerdo de la risa de arenita. No me acuerdo de la risa de arenita. Pero no debe ser tan parecido porque no habría hecho click. Sí, po. Claro. Arenita. ¿Cómo se reía arenita? Según yo arenita no se reía tanto como para... ¿Sabes qué? Apareció el mago otra vez. No, porque... Criticando. Porque arenita es la de Jingo. Ay, Dios mío. Ay, mi gente. Muy bueno. Lo vamos a buscar para ver si es parecido. Qué lindo recuerdo. Dice, se ríe como delfín. Yo creo que por ahí va. Yo ayer me comí tres hamburguesas de Javita García en Twitch. Ayer estábamos hablando sobre la cantidad de completos que puede ingerir una persona para que cuente como talento. Sí. ¿Te acuerdas? Yo... Ah, no, no, solo poder comer completo. No, hablábamos de talento. pero como talento igual. Pero es que es difícil. Sí. Por lo menos un hot dog es más fácil, pero un completo tiene muchas cosas. Hay competencia, ¿no? De comer hot dog, claro. Pero de completo es como mucho. Ayer el tipo que se estaba comiendo el flan tiró una data muy certera que lo que le decía a la Diana cuando la Diana hizo eso de como de succionar ese flan era que no tragara aire porque el aire llena mucho. Entonces imagino que comer completos es más difícil porque uno traga mucho aire en el espacio entremedio del tomate lo que sea. Qué heavy. El hot dog se aprieta y es una masa sola. Es verdad, sí, si lo he visto en esas competencias como que llegan y es más fácil que no te entre aire porque al final el aire te llena. Como la dieta. Ese fue mi dato actually del día. De hecho, de hecho, los completo. Hola Claudio, hola Cori, les cuento que el talento de mi lunita es dormir con la lengua afuera. Apuesto que esta persona le ha agarrado la lengua en algún momento. Sí o sí. Ay, qué rico. Pero esta foto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y de dónde la sacaste, hermano? Aquí está. A ver, la puerta. Ya, estoy en el teatro en el café. Dice, esperando al grandísimo Claudio Michaux para esta noche de Talentiwis. Apoyándolo desde siempre y muy hermosa con Icaveli. Lo vimos en la noche de combos. Ah, perdón, la vimos en la noche de combos y es preciosa. Got Talent. Un besito a mi polola Milito. Un abrazo. Elías, muchos cariños, pero mira la foto de Se Busca que sacaste ahí. Muy bueno. Sorpresa y recompensa. Me pasó por burlarme del monito que había hecho la persona. Ese es mi karma. Elías, te mando un abrazo de mucho cariños. Día 4, acompañado viendo el react. Saludos, Connie, espero poder verte prontito, te quiero. Mi catita hermosa, siempre nos vemos por ahí, así que no va a faltar la oportunidad. Te quiero mucho y gracias por todo tu apoyo diario. Es una de las seguidoras que se conocen. Oye, ¿verdad? Hay un perrito ahí abajo, mira. Oh, ¿verdad? Chiquitito. Igual se ve poderoso ese perro. Sí, 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 se ve como así. Sí, o es muy chico o está súper abajo, como que está sentado como arriba de un ropero, porque el perro se ve muy pequeño desde acá. Está bueno, hermoso perro. Muchas gracias, Catita. Y dice, ya día 4, esperando a J. Voz, ah, la misma personita que nos había comentado por J. Voz, que si ayer fue día de música, que hoy sea un día de metal. Así es. Saludos de Temuco, Tío Michoca y Connie, hacen buena tu vida. Muchas gracias y estoy muy de acuerdo. Y por eso me habían hablado, J. Voz es un tipo que tocaba harto en Temuco, en un bar donde antes, que bueno, cerró el bar y que bueno, porque no era el mejor bar tampoco, pero era un bar donde la gente hacía stand-up. Yo iba a hacer stand-up de repente, pero era un bar muy metalero, muy, muy metalero. Me acuerdo cuando uno saludaba como, buenas noches, Temuco. ellos tiraban fuego, como, sin preguntarte, entonces estaba caleta de miedo. Qué genial. Además era en Temuco, entonces, claro, como que per se ya había que tener ojo. Ella mandó fotos ayer también. Mandaste fotos ayer, muchas gracias Javi, aquí esperando la reacción de los mejores y con mi mantita de M&M, que le gustó el tío Michaux. Manden fuerza porque me acuesto tarde y despierto muerto de sueño. Los adoro, saludos. Un abrazote Javi, era nosotros igual. Es que me da razón, la gente dice, oye, me despierto temprano mañana, pero yo creo que somos todos, la mayoría, de todo el equipo. ¿A qué hora? ¿Qué haces en las mañanas generalmente? Hoy día me desperté a las 7 de la mañana a pasear a bigotitos, por el gimnasio. Para aprovechar el día bien. Sí. Claro, entonces cuando... Es que si no, claro, la gente piensa que porque uno se acuesta más tarde, se va a levantar más tarde, pero hay que hacer cosas también. Exactamente. no andamos, nada jugando. No andamos, nada jugando, decía la señora Mónica. Mira, mira, esta foto. Y se pegaba a la pantalla viendo a la mejor dupla. Es como vintage. Un besote a mi Connie y abrazo al tío Pichoca. ¿Es Shakira? A ver... Es Shakira. No, mentira. Es la foto de Shakira en el computador. Mentira. No, es Shakira. Es Shakira. No, mentira. Te lo juro, mira, a ver, Shakira, ¿puedes decir algo? No, no. Era rubia natural. No, pero ¿en serio? Sí, mira. pero es un meme, o sea, es broma, o sea, o es chistoso porque es real. Es una foto chistosa porque es real de Shakira. En el computador. Y yo así que vintage, con razón. Uno a uno, empatamos. Ay, ¿qué son? Pucha. Oye, pero era una duda que tenía la comida también tampoco. Pero no se parece, po. Oh, medio. ¿Cómo no se va a parecer si tenía la cara de Shakira? Este es el perro de Shakira, de hecho. Viendo al tío Michoacán y a lo mejor Connie preciosa siempre apoyándote. Con mi bebé Totín. Saluda a la mamá, Marcela Castro. Un abrazo. Un abrazo, Marcela. Solo por si acaso. Hermoso perrito. Ay, pero mira, este salchicha gorda. Qué lindo. Viendo el react y al tío Michoacán y Queen Connie junto a mi pequeña Beba. Ella es Banshee, Berta, Andrea, Fufina. Aquí, Banshee, Berta, Andrea, Fufina. Yo pensé que iba a ser un... Yo también pensé porque era muy largo el nombre. Ahora, puede que sea el nombre de un perro famoso y yo no lo cache. Dice, su talento, ser hermosa. Saludos a los dos. Connie, hazle gancho con bigotito. No, me encantaría, pero bigotito está castrado. Está castrachi. Pero es un muy buen amigo, así que se pueden conocer y jugar. Sí o sí. Me da risa este perro porque como que hasta la nariz es un perro distinto de arriba para abajo. ya listos para ver el react con mi Charlie. Son los mejores. Aquí hay dos. Está como usando un antifaz de otro perro, de otro... Está raro esto. Sí, como que eso se quita como que no con cuerda. Es como chancho man que tenía la cabeza de chancho solo de acá para arriba. Ya, ya eso mismo. Katia Guay, un abrazo te mando a ti y a Charlie. Muy bonito. Muy hermoso perro. Muy lindo. Y acá tenemos... Aquí celebrando el cumple de mi mamita Valesca en familia viendo el react. Te apuesto que te encantó la torta con bebida. Me encantó. Uno, la torta con la bebida, precisamente. Dos, que este es el reflejo de una familia muy convencional porque está la amiga y no sé, hija, sobrina, nieta con el teléfono y ahí está la mamita Valesca zampándose una empanada. Una empanadita. Una empanadita. Qué rico. Bueno, buena once sacaron ahí. ¿y su torta, Tori, de tomar once con torta? Yo las tortas solo como torta para los cumpleaños. Sí, yo igual. No soy mucho como de... Pero no soy como de... Que mi familia compre torta como pa. De repente hay veces como... pa y no sé, cosas... Pero la torta en particular es para los cumpleaños. A veces pueden haber, pero si no... No, es que si no hay un cumpleaños porque vamos a comprar torta también. Claro. Con un pay de limón, ahí sí. Ahí sí te apaño tú. Sí. Es que mira, es eso, la torta es para los cumpleaños. A veces en mi casa sí compramos tortas de novio. ¿Qué eso hacen? Ay, yo te... Ay, yo te... yo te... Es una hueá de cuatro pizza. Chiquillo, tomó el once. Con los novios arriba, el fondant. Hola, buena. No, y si no te ponía a reír, yo te creo. Viste que te miré a ese... Papá un pedacito... Y mi papá partiéndola con esos cuchillos y con una cinta. Hola, bueno. Oh, torta con roncito dicen acá. Buena, esas deben ser bacanas. Igual yo soy de torta para los cumpleaños. Oh, huevo. Oh, ¿y esto qué es? Dice tío Michoca, tía Connie Queen. Estamos ready para el capítulo de saludos desde Mexicali. Saludos al tío Fabián. ¿Una empanadita? Oh, qué rica. Ay, qué rico. Qué maravilla de plato. Qué rico. Me encantan las empanadas. De hornos así, soy más de las de horno, pero qué rico, qué buen panorama. Me echaste como un pebrecito ahí atrás. Sí, son fritas, pero son caseras. Eso está bueno. Sí, rico. Bueno, bueno, sacaste ahí. Buen panorama, te sacaste. Con un vaso al medio de la torta partida. Hola, bueno, mira. Viendo el react. El chat explotó, chiquillos. Viendo el react, bien tapadita desde Chillán. Qué linda tu habitación. La bendición canina no resistió. Connie te mandó mil besitos y otro partido mulchen. agradecido. Lo recibo, lo recibo, lo guardo. Te mandamos un besito también de vuelta. Muchas gracias. Ay, esto dice, así quedó mi Pou después de que le habló el más bueno John. Saludos, clowny, dicen acá, hacen una buena, excelente dupla. Aira de Conce, siempre apoyando al Tío Pichoca y en esta Connie, perdón, y en esta, y en esta con la Connie que está muy, que. Ah, ya, voy a partir la torta yo mejor porque sabes que no. Porque, a ver, ¿qué pasó? Me dijeron, a esta, perdón, el gran talento me acaba de hablar y me dijo, a esta persona hay que retarla. ¿Qué pasó? Ah, subió como 30 veces la misma foto. Tenemos una nueva Juliana. Otra persona que hace spam, Aira Arzon. Aira, paciencia, con calma, vamos a ver tu foto igual. Ahora, ahora, sabiendo que la mandó como 30 veces, ya no la leo así de tranquilo, pero ahora se leo como, así me quedó mi voz. Después de que le habló el mago no jode. Saludos, Cláudio, hacen una excelente dupla. Aira de Conce, siempre apoyando al Tío Pichoca y en esta con la Connie que es muy simpática, que lleve a bigotito. Lo voy a traer. Aira, te mandamos un besito. Lo voy a traer. Voy a, voy a ver qué día, tú no lo conocís, ¿verdad que lo habíamos dicho? Eso no lo voy a traer al chanchito. Pero alguien se tiene que hacer cargo ahí. Porque alguno del equipo se va a tener que hacer cargo. No va a venir. Una vez yo quise traer a mi mamá, me dijeron que no. Así que no. Quise traer a mi vieja, me dijeron que no. Bota la cámara, bigote, no. Pensé que mi mamá bota la cámara, la señora. Y un respeto por la tía. La tía. Un saludito a mi mamá. Saludos tío Michucha y Queen Connie. Otro meses más acompañándolos. Los queremos un saludo para Lili, que cumple años mañana. Que vuelva a la tradición de GH. La tradición, ¿cuál es la tradición de GH? La del cumpleaños. Verdad, cantar los cumpleaños, usted es toda la razón. Manden ahí su, ah, cumple, espérame, ¿cómo se llamaba la persona que cumple años mañana? Volvamos, perdóname amigo, a ver, a ver, ¿cómo se llamaba? Lili, que cumple años mañana. Ya, a Lili le cantamos cumpleaños a las 12. Ahora sí, ya, la versión de la Sonora Palacio, que es como más cumpleaños, feliz, ya, ya. A ver, un saludo tío Michaux y Connie viendo el react junto a mi familia, esperando la participación de nuestros sobrinos, Je, 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 perfecto, con completo viendo el react con mi esposo, Gustavo, saludos tío Michoca, ay, que rico. Un abrazote, saludos a la Connie también. Un besito. Dice, qué manera de reír con ustedes me alegraron el día de que estaba teniendo. Linda Connie, te amo. Yo también te amo, amor, muchas gracias. Para eso estamos, para alegrar la vida. Viendo el mejor react, mientras que, ¿qué voy a decir? Algo te llamó la atención. Vamos llenando el calendario, porque si me lo tenía ahí de adorno. Dice 2017, dice el calendario. ¿Es que lo llenamos o lo sacamos de la pared? Si vamos a ponerlo para las fotos nomás, no. O se trabaja o se ve el programa. Ay, Anaís, perdónanos, viendo el mejor react mientras comienzo el estudio. Está empezando, empezando. Ay, que andamos magos hoy día. Ay, perdónenme, perdónenme. Pero por lo menos divertido, eso sí. Ay, perdónenme, chicos. Otro día más con la bestia, Cala de nuevo, esperando el capítulo en compañía de la mejor dupla. Hoy de nuevo, sin bajos a... Ya me da miedo hablar. Sin bajo a cuidarse. A cuidarse, no entendí. Y les aviso cuando me mande dos completos. Ah, sin bajón. Ah, es la persona que estaba... Sin bajón. Claro, cuando dijo, primer día sin bajonear, me siento saludable. Y nosotros dijimos, ya, pero un día. Este es el segundo día sin bajonear. Bien, vamos bien. Va espectacular. Yo ya perdía. Mañana ya empieza aquí algo. Tengo una galletita. ¿Mi papá? Seguí llegando de la pega fumándome un puchito. No, pero esto es mentira. Ya, pero esto... Viendo a los mejores. Le hice un saludo para mi tío turco, Melu... ¿Quién de estas fotos? Ah, no, ya, lo leí mal. Ya, 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 ya. Perfecto, perfecto. A mi tío turco, Meku... Muy bueno. Muy bueno. Que vive en los vilos. Qué risa que... Es un tío turco que vive en los vilos. Es súper fácil. Es como muy... Sí, ya. Ah, mira. Este usuario, Rulovski, él el año pasado se encargaba todos los días de mandar un troleo. ¿En serio? Logró hacerme caer en varios. No en todos, pero en varios. Y ahora creo que volvió a la caer. Este está un poquito evidente. Sí, sí. Es que además la foto uno ya sabe que es falso. Por ende, hay algo extraño acá. Aquí se trabaja y se da a los mejores. Queen Con y tío Michoca son la mejor dupla. Muchas gracias. Disfruto más el programa con ustedes que por TV. Mira, muchas, muchas gracias. Algo, sí, algo está haciendo con unas telas que... Ah, ¿verdad? ¿Manualidades? Está cosiendo. Será un... No, es que no tiene pinta de bordado. El bordado en otra... Puede ser un cojín, nos dicen por ahí. Ah, puede ser. Un cojín, ¿no? Si puedes, Tifita, cuéntanos qué estás haciendo para que no nos dejes con la duda. Mándanos un videíto. Puedes copiarlo y pegarlo 40 veces como la Aira que mandó el monito del post antes de Concepción. Qué buena dupla que son. TKM Coni y tío Michoca. Mira, momento icónico. Toma. Lo recuerdo. ¿Por qué nos dio con esa hueá? No sé. No sé. Era tan extraño. Ay, tío. Esos, chiquillos. Ah, me gustó que venía un mensaje antes de este porque es... Esos, chiquillos. Aquí Andrés. Sí, es como... Desde el maestro de Chincolco, por supuesto. Mi familia es de allá. Esperando Got Talent para que se ilustren. Chincolco queda pasado Petorca que está pasado La Ligua. O sea, yo vivo en la montaña. Training Sustentable. Mira. Buen usuario maestro sacó. Buen usuario. Buena levantada de ceja también. Está de la roca. Me gustó. Un abrazo maestro. Muchos cariños. Para allá. Oh, pensé que era una alfombra. Yo también. El perrito Tapete. El talento de mi león Chester es dormir en la escalera y dejar el piso impecable. Dice, saludos Queen Coni y tío Michoquit. Un abrazo para ti y ese cachorrito. Qué tierno. Aquí viéndonos como todos los días. Saludos Coni. Te quiero mucho. Te mandamos un besito. Es la persona que... Latte y vaso. Es la... Es el vaso. Es el vaso. Un abrazote. Max y Latte. Muchos cariños para ustedes. Muchos cariños para ustedes. Les mandamos un besito acá desde la distancia. Yo creo... Es un muy mal actín. Eso íbamos a decir. Yo no les creo la de Latte. De repente al Max se lo cree un poco más. Pero el Latte está así. Cuando mi papá llegando a la reunión. Yo. Sí, estaba súper falso igual. Le mandamos un abracito que esté precioso. Cariño igual. Desde... No, ya. Delicio. Está bien. En el Tume. Ya. Sí, debe ser un lugar. Viendo a los más secos. Oye. La vidita. Todo lo que te voy a decir. La vidita que saca. Team chelada o team michelada. Team... No, chelada yo creo. ¿Sin la ensalada? A mí me gusta con la ensalada, pero no siempre. La chelada la podría pedir siempre. Y a mí me gusta con la ensalada. Con tabaco, con tomate. Que en México sirven unas con camarón, con... Ah, no. Ahí ya... Pero yo probé en México una que tenía como salsa de tomate. Ah, ya. Sí, son buenas. Pero yo creo que con esta yo me quedaría forever. Es que no te aburre. La michelada como que es muy... Sí, muy fuerte el sabor. Entonces esa más... Mientras va llegando más bajo, más concentrado tiene el... Termina así como... Oh, está súper buena. Está exquisita. Yo siempre he querido probar una que tiene mariscos. Que le echan derechamente mariscos. Te maté con la... Con la... Oye, chiquillo. Quiero hacer un saludo. Es que sí soy... Epidemia. Me ha pasado cuando de otra ganta es con el merken y empecé a hablar así. No, me quedó una cosa. Dice, ¿por qué el tío Michoacán se convirtió en epidemia? Oh, dicen. Acá con mi salchicha viendo el cuarto capítulo y un abrazo para mi hermosa Constanza, dicen acá. Un abrazo, amor. Un abrazo. Un besito. Feñita. Feñita Manos de Ángel. Hermoso nombre usar... Mira, hay un vinito ahí también. Qué rico. Está una velada, por lo que me estoy dando cuenta. Sí. Una velada de programa. Qué empidia. Qué rico. Tomás un vinito. Día. Qué día joya, miércoles. Nati dice, algún día nos va a leer. No, pues sí leemos. Ah, porque propusieron cada vez que te rieras como delfín, empezar a spamear el emoticón del delfín. Leemos todos los comentarios, chiquillos, acá. Por su vez. Muchos delfines ahí cada vez que suelto una recita. Así que muchas gracias por esos comentarios. Saludos. Todos dice a la mejor dupla. Me encanta verlos. Me hacen reír mucho. Muchas gracias. Esa es la idea. Esa es la idea de este programa, chiquillos. Fran, te mandamos un beso. Eso mismo. Para eso estamos. Perdón. Justo me eché un pedazo de galleta que pensé que era más pequeño. Qué lindo ese perrito. Qué lindo. Cachorrito mirando para afuera. Hasta mirando al gato que está ahí en la ventana también. Verdad. No me dio cuenta. Verdad. Qué bonito jardín tienen. Qué bonito. Eso debe ser la comuna de Padre Hurtado. Muy bonito lugar también. Generalmente voy a hacer chopar ya. Oye, mira, vamos en 492 likes. Vamos más, pues chiquillos. Ah, mira, mira. Acá, perdóname. Te leo enseguida. Pia, dame un segundito. Acá me tiran la data de tío Michoques, tía Connie. Dice, la michelada con clamato se llama chabela. ¿Qué es clamato? Suena como un componente de una pastilla del farmacé. Sí, la acabo. No, estoy tomando clamato en la mañana. Claro, eso. Jugo de tomate con al... No, pero no era con tomate. La que vi yo era acá en Chile. Era como... Era al vaso de chelada. Le echaban una cucharada de marisco, como de mariscal. Sí, yo también lo he visto. O sea, cuando fui a México lo vi. Ah, pero ahí debe haber sido con tomate. Ah, ya. Sí, no. Esa ya, esa. Con tomate no sé. Un poquito, un poquito. Con tomate no. No, no sé. No lo he probado, la michelada con tomate. Creo que... Pero con esa salsa, que es como una cosa roja. No el tabasco, pues otra. No, porque el tabasco... ¿La inglesa? Sí, esa. No, con tomate es rica. Pruébala un día. Pruébala. Queda rico. Dice, aquí viendo el mejor react junto al tío Claudio Michaus y a la bella Connie Capelli. Estoy de cumpleaños hoy. 28 años de felicidad. Un abrazo desde Talcana. Ah, tía. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, mi querida. Que sea un increíble año para ti. Muchos cariños. Viendo el mejor react con mi pololita y nuestra perri hija. Saludos tío Michoque y Connie linda. Uy, hechas patitas, me muero. Un abrazo para la pareja que está enamorada. Y virase cachorrito. Qué lindo. Precioso. Muchos cariños, que estés precioso. Disfruten el programa. Que hoy día sea un buen capítulo. Yo le tengo fe a este capítulo, la verdad. Yo igual. Yo anhelo el botón dorado. El botón dorado. ¿Con qué audiciones nos van a sorprender el día de hoy, mi gente? ¿Aparecerá alguien más pesado que el Mago? Que lo queremos harto. Y además pasó. Así que felicidades, por supuesto. ¿Pasó? ¿Pasó? Sí, pues le dieron otra chance. Todo. De hecho, los cuatro votaron sí. ¿Pero cómo? Por miedo. Es que si no. Lo amenazó. Si no, se enojaba también. No, pero los cuatro le dieron sí. Lo recuerdo. El Mañas. Dice, apañando un capítulo más con los mejores. Con Ita y Tío Bichoucha. Empieza el programa. Uy, empezó, chiquillos. No fuimos. Soy Ale Ruiz. Vengo desde España, concretamente desde Valencia. Tengo 22 años y vengo a hacer mentalismo. ¿22? ¿Mentalismo? Desde los cinco años siempre me han interesado las matemáticas y a los ocho me empieza a interesar la psicología. Llega un punto en mi vida que descubro que hay un arte que se llama el mentalismo, que junta la psicología con el arte de hacer sorprender a la gente. Y hoy vengo a Got Talent Chile para hacer esto, para dejaros a todos boquiabiertos. A ver, mentalismo. Interesante. A ver, no hemos visto esto. Esto no es oso. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Ale Ruiz, tengo 22 años y vengo a hacer mentalismo. ¿Vienes de España, o no? Vengo de España. Vengo de Valencia, concretamente, y vengo aquí a Chile a demostrar mi talento. ¿Y por qué llegaste a Chile? Porque mandé mi vídeo de casting, me cogieron y yo soy un apasionado de recorrer el mundo diseñando mi arte. Y cuando vi que se iba a hacer Got Talent Chile, dije, ahí tengo que estar. Y aquí estoy. ¿Y hace cuánto tiempo que practicas el mentalismo? Desde aproximadamente 12 años. ¡Guau! Estoy demasiado ansioso y yo creo que mis compañeros también. Así es que cuando estés listo. ¿Empezamos? ¿Empezamos? ¿Me puedo unir a vosotros en la mesa? Por supuesto. Perfecto. ¡Qué lindo! ¡Qué personalidad tienes! Buenas noches a todos. Tengo fe, tengo fe. Buenas noches. Y hoy me gustaría contaros una pequeña parte de mi historia, pero antes voy a intentar hacer algo. Antonio. ¿Sí? Te voy a pedir que pienses un objeto. Un objeto que todos podamos reconocer. ¿Lo tienes? Sí, sí. ¿Seguro? Seguro. ¿De todos los que hay en el mundo, ese? Ese. ¿Qué objeto estás pensando? Estaba pensando en un vaso. ¿En un vaso? Sí. Curioso. Yo no sé si te has fijado que aquí lleva algo tapado todo el rato. Sí. ¿Y tú pensaste libremente? No, yo miré el vaso y fui primero. Bueno, a lo mejor fuiste influenciado, pero aquí hay exactamente un vaso. Bueno, se puede montar un vaso con esto, ¿sabes? Yo te aseguro que se puede montar un vaso con esto. No, pero este bote tiene las piezas justas para montar un vaso. Sí, bueno, no lo mires, tú créete mi palabra y ya está. ¿Sabes? Pero, como dije, os iba a contar una pequeña parte de mi historia. Y es que estos juguetes me dieron darme cuenta de una capacidad que todos tenemos y muy poca gente es consciente de ella. La capacidad de estimación. Y para demostrar esto me he traído una caja. Una caja con piececitas, ¿correcto? Correcto. Me voy a girar y os voy a pedir una cosa. Me giro. Diana, quiero que metas la mano. En la caja, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Y saques un montoncito? Ya. Un montoncito. Ahí. Ya. ¿Lo tienes? Sí. Perfecto. Y, Pancho, quiero que hagas lo mismo. Coge uno. Un solo cuadradito. Un montoncito igual. Vamos, un montoncito. Y te lo escondes. Me lo escondo. ¿Correcto? Correcto. ¿Me puedo girar? Sí. Vale, estaréis de acuerdo en una cosa. Ninguno de los dos sabe el número de piezas que tiene en la mano. No. Y menos la que tenéis entre los dos. Mi misión es sencilla. Es intentar estimar por el oído el número exacto de piezas que tenéis entre los dos. No, qué locura. Ya. Así que a la cuenta de tres las tiráis por esta zona. ¿Vale? Ok. Un pelín alto por aquí. No, imposible. Y a la de tres. Una, dos y tres. Tirarlas. Vale, ahí ha rebotado una. Diría ahí o quince o dieciséis. Me la jugaría quince. ¿Podéis contarlas? Cuéntalo, Pancho. ¿Puedes contarlas? Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince fichas. ¡Wow! Pero sé que estáis pensando una cosa. Que para hacer esto hace falta años de entrenamiento. Pero realmente no. Porque yo he descubierto un método para poder hacer esto en menos de treinta segundos. Y mi método se basa en dos cosas muy sencillas. En la intuición y en los incentivos. Y creo que en esta mesa hay una persona muy intuitiva. Leonor, yo creo que tú vas a ser capaz de hacer esto. Como te he dicho, mi método tiene que ver con dos cosas, que es la intuición y los incentivos. Porque dicen que cuando necesitas encontrar algo difícil en la vida, lo mejor es incentivarte. Porque dejas de pensar en lo que tienes que hacer y solo piensas en la recompensa. Yo te he traído algo. No sé si conoces lo que son los huevos de Faberge. Obvio. Son unos huevos de oro muy, muy, muy caros. De ahí viene la frase, esto me ha costado un huevo. Entonces, yo me he traído aquí un auténtico huevo de Faberge. No, 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 no. No aplaudáis porque auténtico, auténtico no es. Pero Leonor no había presupuesto para más. Bueno, estoy incentivada. Y ahora que conoces tu incentivo, conozcamos tu desafío. Que es averiguar el número exacto de piezas que hay en este bote. No te preocupes, te voy a ayudar. Te voy a pedir que dejes tu mente en blanco. Mírame y a la cuenta de tres te pediré que me digas un número de tres cifras. El primero que te venga lo dices. Una, dos y tres. 159. 159. 1, 5, 9, ¿correcto? Sí. Ahora queda la mejor parte del número. Leonor, ¿te puedes poner de pie? Le damos un fuerte aplauso a Leonor. Vente conmigo. Porque... Está raro, ¿eh? Sí. No sé si os habéis fijado que dentro está el librillo de instrucciones. Sí. Está ahí dentro. Voy a abrirlo. Y esto contiene todas las piezas. Y atrás pone el total. ¿Cuánto es? ¿Puedes leerlo? 158. 158. Casi, Leonor. Has fallado por una. Pero... Bueno. Pero tengo que decirte una cosa. Que mi método se basaba en dos cosas. Que era la intuición que hayas utilizado y los incentivos. Y lo importante no es lo de fuera, sino es el interior. Porque dentro está exactamente la pieza que faltaba para completar las 159. Y queda demostrado que mi método funciona. Muchísimas gracias. ¿Cómo hizo esto, Chad? Espera, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Quédate conmigo un momento. Porque yo dije que este bote contenía las piezas justas para montar algo. ¿Puedes coger las instrucciones? Sí. Y no sé si te has fijado que debajo del total pone un texto. ¿Verdad? ¿Aquí? ¿Puedes leerlo en voz alta? Gracias por adquirir estos maravillosos bloques de construcción. Este bote tiene las piezas necesarias para montar un vaso. ¡Oh! Para montar un vaso. Ahora sí. ¡No, no, no! ¡El vaso! Muchísimas gracias. No, no, no. No te puedo creer que dice eso. ¡Prézalo! ¡Oh! Esto está de locos. Estoy mintiendo. ¿Ustedes dos no estaban coludidos con él? No nos hemos conocido antes de Antonio. ¡Mira, mira la cara! Muchísimas gracias. Y le damos un fuerte aplauso a Leonor. Muchísimas gracias por Adelaide. ¡Wow! ¡Wow! Yo no sé. Está de molestia. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Me siento como que me vieron el alma algo. Quiero ver más. ¿Cuál es el arte del mentalismo? Le diría que sí. Quiero ver más. Pues para mí el arte del mentalismo es eso que acabáis de ver. ¿Cómo a través de la psicología puedo intentar adentrarme en vuestras cabezas y por lo menos que viváis un pequeño momento imposible? Muy bien. Muy bien. Qué lindo. Creo que es interesante lo que has hecho. Tu acento además ayuda un poco a esta exposición. Creo que a lo mejor habría que musicalizar algunos elementos en la presentación como para darle más espectacularidad. Pero el acierto y la aproximación, perfecto. Muchísimas gracias. Estoy sin palabras. Está mejor. Creo que a nivel de vestuario puedes jugar más también. Quizás son elementos que puedes ir integrando, la musicalización, el vestuario, para que generes más misterio aún. Perfecto. Muchísimas gracias. Estoy asombrada todavía. Y a pesar de que concuerdo con mis compañeros que podrías adornar tu espectáculo, para mí no necesita nada. O sea, te voy a enseñar dos palabras en español que es lo que para mí grafica en tu espectáculo. Tío, lo hiciste la raja. Muchísimas gracias. Me parece que tu espectáculo realmente es muy impresionante. Tienes muy buen enganche con la gente. Vas rápido y eso me parece, bueno, a mí me... Alguien dice, ¿cuál es la gracia? ¿Cómo cuál es la gracia? Pero no vieron lo que hizo. 158 piezas. Es el mentalista de la flor de rap. Para mí es un gran sí. Bienvenido a Cortar en Chile. Hasta luego. Me gustó, me gustó. Se me hizo un poco tedioso, eso sí lo encontré un poquito largo. Yo quería sacar lo primero, lo de tirar la hueá y pasar. Tenía otro número en mi cabeza, pero me miró y mi cabeza se fue a ese número. Qué felicito. Solo una pregunta, yo no puedo revelarme la manera, pero hay mucho estudio detrás, ¿no? Hay mucho estudio. Pero tú dominas la mente. Al fondo, lo que tú haces, no es que Pancho sacó 15, es que tú lo llevaste. A ver, William, ¿a qué va? ¿Lo digo bien o no? Sí, sí, hay dos tipos de técnicas. Primero, influenciar y luego meterse en la cabeza. Lo que hice fue en uno meterme en su cabeza, en otro se influenciar. Tú estás pensando en un número, ya, ok. Pongámosle que ahí sí. Yo estaba pensando 300 y tal. Nosotros sacamos un piñado de cosas y las tiramos aquí. Cuando le dije a Pancho, que meta la mano en el bote y saque, tú ya querías que sacara 15. No, 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 yo cuento por el oído, estimo por el oído. Ah, no es que mete su mente y va a sacar 15. No, 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 intento contar por el oído después de mucho tiempo. Pudo haber sacado 22. Podría haber sacado cualquiera y yo lo hubiese intentado contar. No, yo creo que esto es más importante porque aquí hasta puede haber escuchado rebotar. ¿Cómo sé yo? ¿Qué es 158? Más uno. 159. No, 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 no. ¿Qué se viene? ¿Alguna promesa para lo que viene en las distintas etapas? Prometo mejorar mínimo lo que acaban de ver y traer algo mucho más grande. Es que me encantó, lo quiero ver 250.000 veces. ¿250.000? Porque ya se tengo justo. Nos vemos. Hasta luego. Uy. Bueno. ¡Ojo! ¿Tenemos un invitador? Radio, bla, bla. Radio, what's new. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué es eso? Sí, práctico, y me quiero sorprender. Ya no tengo que ir de por aquí con tu mamá, vamos a estar así como mirando. Solo te quiero decir que mi canción favorita siempre fue Voy a un Rhapsody. Pero, ahora, ¿sabes cuál me gusta? ¿Cuál? Don't Stop Me Now. No me digas. Es mi grupo favorito. Igual es buena. Igual es buena. Don't Stop Me Now. Que te vaya muy bien. ¿Te gusta Queen? Mi grupo favorito. ¿De verdad? Sí. No te lo puedo creer. Vamos a ver el 2015. ¡No! ¡Oh, Dios! Me encanta. Tengo el honor de recibirte. Tomás. Tomás Valdés. Muy bien, Tomás. Ya, Tomás. Tengo nueve años. Nueve años, súper. Estás en el colegio. Este año pasé a quinto básico. ¿Y en el escenario cuánto tiempo llevas? Ah, en el escenario, en el sentido de cantar. Sí. Desde los dos años. ¿Desde los dos años? ¿Desde los dos años? ¡Wow! ¡Qué genial! ¿Cómo? ¿Y qué nos vas a cantar? El día de hoy les voy a cantar la canción Poemian Rhapsody de la banda Queen. ¡Ah, mi favorita! ¿Y esta canción por qué? ¿Por qué la elegiste? Porque mi banda favorita de rock es Queen y como esta es la canción más famosa de la banda, pues quise cantarla aquí. Pero es que me muero. ¿Cuándo escuchaste a Queen? ¿La primera vez y por qué? Ah, la primera vez fue cuando mi abuelita lo puso. Chucha, estoy viejo yo entonces. En su parlante. Y ahí fue cuando fue la primera vez que escuché Queen y ahí me apegué con el tema. ¿Pero qué edad teníais cuando empezaste a escuchar Queen y te gustó? Dos meses. No sé, es que desde siempre ha puesto música mi abuelita. Chora tu abuela. Igual fue su primera palabra. ¡Oh! ¡Ay, ya! ¡Qué pobre! ¿Qué edad tiene tu abuela? Tiene... Debe tener como 50 y algo. ¡Fesupenda! ¡Es la flor de su vida! ¡Maravillosa! ¡Vamos, Tomás! Lo vas a hacer increíble. Me encanta la gente que elige cosas difíciles. Yo no estoy riendo. Especto contrario, amiga. Por favor, que cante bien. Sí, para que quede, para que quede. Tomás, ¿estás bien? Sí. Cuando tú estés listo, puedes comenzar a cantar. ¡Vamos, Tomás! Yo estoy listo. ¡Ah! ¡All right! Yo estoy listo. Vamos. ¡Oh! ¡Oh! Little copyright. Mama, just kill the man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. ¡Bien! Mama, life is just begun. ¡Oh! But now I've gone and rolled it all the way. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again, this time tomorrow, carry on, carry on. Canta bien, de verdad. Canta bonito. Canta bonito. ¡Oh! A ver. Mama, ooh, I don't want to die, I don't wish I'd never been born at all. ¡Bien! ¡Bien! ¡Agui, agarró! ¡Lo amo! ¡Oh, you think you could stop me and spit my eyes! ¡Mira las vers... ¡Vamos! Canta. ¡Oh! ¡Oh, baby! ¿Qué yo te he hecho, mi baby? Just the house, just the get right out of here. ¡Oh! 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 ¿Sabes qué? Me encantó. Siento que partió violita. ¡Ay, cómo que sé! Y después... Se apoderó del escenario, la... Increíble. Mini Michoquita, ahí se le hagan. ¡No te... Hermoso. 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 Increíble. ¡Qué bonito, chicos! Bien inglés. Bien inglés. Buen punto. ¡Ah! ¡El Loco Buen! Terminó su canción, esta. ¡Me encantó! ¡Qué bueno! Tomás, dime una cosa. ¡Oh, el público está vuelto loco! Era para Botón Dorado, señores. Te lo mereces. Te lo mereces. Oye, Tomás, eres espectacular. Muchas gracias. Tienes espacio para crecer. No te lo voy a esconder. Los agudos, hay momentos en que estabas un poco frágil. Pero, tienes la edad que tienes. Y, te tengo mucha fe. Hiciste vibrar a este escenario, este estudio entero, como nadie lo ha hecho hasta ahora. Pero mi voto es no. ¿Qué elegiste esta canción que tiene rock, pop, tiene lírico, tiene clásico? La elegí. Es una de las canciones más difíciles que yo he escuchado en mi vida. Al principio, cuando la canté, mis primeros días escuchando Queen, me costaba. Pero, ahora la encuentro fácil. ¿Sí? Con tu inglés de niño. Muy bueno. Con desafinaciones, con un montón de cosas, tienes un talento increíble. ¿Verdad? Te faltó el puro pedestal para ver al artífice de esta canción. Felicidades. Tomás, es alucinante ver a un niño en el escenario. Solamente, por ahí, unos falsetes como que costó un poco. Se levantó el barco. Porque tienes mucha presencia, tienes mucho ángel. Te tomas muy en serio el trabajo. Es verdad. Creo que lo sientes profundamente. Bueno. Y eso se comunica. Por eso nos agarra a nosotros, por eso agarra al público. Muchas gracias. Tomás, a tus cortos nueve años, eres un artista y se nota que disfrutas en el escenario. Así es que, ¿qué más te puedo decir? Tienes un futuro luminoso por delante. Y mi respuesta a tu performance es un sí, Tomás. Muchas gracias. Ahí le pusieron cuidado de Champions. Muy bien. Claramente, Tomás, te mereces un rotundo sí. Bien. Bien. Sí. Merecido, merecido. Dijeron todo gracias a su abuela. Flor de rap. Te voy a dar un... ¡Sí! Bienvenido. Bueno. Muchísimas gracias. Mándale besos a tu abuelita. Merecido. Un aplauso. Bueno. Era bueno. Me gustó, me gustó, me gustó un montón. Se apropió del escenario. Partió violita y después... Increíble. Me gustó también, la verdad. Partió... Tal cual lo dijiste tú. Sí, sí. Tal cual. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Mi profe de baile. ¿De verdad? Sí. ¿Qué tipo de baile nos vas a mostrar? Hoy día les voy a mostrar una coreografía de Girly Style, que tal como lo dice el nombre. Real. Mi profe de baile. Pero yo no me voy por esa rama, lo veo más como empoderamiento, actitud, show, escena y eso. Bien. Vamos, Nachito. Vamos, Nachito. Cuando me comes to me, I am ready. I watch his feet with my happiness. Forgiven when it's done like to his breath. Even nothing to be afraid of me. La cara, la veo. Sí. Vamos. 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 ¿Quién es 22? Es un niño. Y es profe. Ignacio, es maravilloso. Seguísimo. ¿Cómo se llama este estilo? Es girly. Que no existan géneros en el arte. Sin duda tienes muchas condiciones para el baile y bailas muy bonito. Pero lamentablemente, Ignacio, me faltó coreografía. El talento tienes y la búsqueda que estás haciendo es sumamente interesante e importante. Por lo tanto, yo te doy un sí. Desgraciadamente, esta noche para mí también es un no. Ah. Lamentablemente. Mi votación es no. No. Sigue adelante porque lo que no es el baile, se te nota. Pero en esta oportunidad, con esta coreografía, a mí no me alcanzó Ignacio. Lo siento. Lamentablemente tengo que darte uno. Sigue adelante, Ignacio. Y lo corta. Pero no importa, Nachito. Se cortó harto. Me respiro. Debo decir que es un increíble profesor. No solo es bailarina. Ahora ya él enseña coreografía por profesor. Así que te mando un besito, Nachito. Tú ya tienes tu carrera. Eso. Eso me deja con una tranquilidad en el alma. Sí, sí. Muy bien, estoy muy contento. No, ya no te creo nada. Mi amigo, mi amigo. Eso pasa cuando mientes. ¿Cómo te llamas? Javier Gajardo. Tengo 30 años. Javier Gajardo, gran amigo. Vengo de Temuco, pero estoy viviendo en Santiago actualmente. Entonces, ¿humor? Humor, estándar. Y tú dijiste que venías a hacer reír. Eso que era hacer reír. Humor, humor, humor. ¿Tú sabes la diferencia que hay entre un humorista y un chistoso? ¿Cuál? El chistoso hace reír. El humorista hace reír, pero también hace pensar. Uh. Ya. Voy a hacer las dos cosas. Eso. Bueno, amigos. Vamos a ver. Voy a empezar. Qué bacán estar acá. Qué honor, qué orgullo. Dale. Uh. Vamos. Me quiero presentar, amigos. Mi nombre es Javier Gajardo. Arroba Javier Gajardo Limarí en Instagram. Como pueden ver, soy un hombre de 30 años. Algunos dicen que no se me nota. Pero sí soy hombre. Sí, está siempre bien identificarse. Me llamo Javier y no me gusta el nombre de Javier. Me carga. Es que hay una maldición. Todos los Javieres, patas negras. ¿Hay algún Javier acá? Patas negras. No, y como tengo esa maldición, la maldición de los Javieres, patas negras. Una vez me tocó ser patas negras. Pero no me juzguen. Fue una vez. De hecho, ni siquiera me acuerdo. ¿Con quién fue? Fue con la polola de un hermano. ¿Qué? De la iglesia. No, fuera mi hermano real, no. Está acostumbrado. ¿Sabes qué? Me gusta este chiste porque yo digo un hermano y ustedes como, oh. Después digo de la iglesia y ustedes, oh. Está bien. Está súper bien. Tengo 30 años, amigos. Y me dio miedo cuando cumplí los 30 años. Al tiro me empecé a sentir viejo. Cumplí 30 años y lo primero que hice me tiñé el pelo, me puse tatuaje, pitillos, poleras de anime, crema antiarruga. Y siento que gracias a eso me veo más abuevonado. Me veo abuevonado, la verdad. Soy periodista de profesión. ¿Hay algún periodista acá? Oh, yo estaba en Chile. Oiga, este empleo para los periodistas, ¿eh? Oiga. En Uber, Kinefy, en Drive, en Diri. Es cuático. Yo la verdad intenté ser periodista, intenté ser periodista, pero me pseudo discriminaron. Me acuerdo que una vez fue postular un trabajo. Me dijeron, si querís trabajar acá, cámbiate ese pelo teñido feo que tenís. Lo cuático que eso me lo dijo la pati maldonado. Así que me empecé a caer a hacer stand-up. Sin embargo, de la nada me hospitalizaron. ¿Han hospitalizado alguno acá? Que levante la mano, lo he hospitalizado. Lo he hospitalizado en su casa. Y ahí el resto, cuando nacieron, ¿por qué los trajo el pelícano? La cigüeña. Les dije que era huevonado. Les dije que era huevonado. El pelícano. Les dije que era huevonado. A mí me hospitalizaron de cáncer. Oh. No esperaban este giro dramático en la historia. Igual, antes no lo quería contar, no me gustaba contarlo, pero ahora lo estoy contando también. Porque en mi historia, y también me da vergüenza contarlo por dónde fue. ¿Quieren saber dónde fue? Al pene, dice el camarógrafo. No. Fue un cáncer testicular. Fue un cáncer testicular. Entonces siento que cuando cuento esto, al tiro me empiezo a observar. Mira, se desbalancea. Si lo cacho, si lo cacho. Yo recuerdo cuando me estirparon el testículo, se fue cantando. Recuérdame, aún me tengo. La canción de Coco. De hecho, se parecía a la abuelita de Coco. Un saludo a la gente que está comiendo. Coqueta. Está buena, buena, está buena. A ver, estoy tan nervioso que le digan que sí, por favor. ¿Por qué? Igual, cuando digo el proceso de la quimioterapia, porque se te empieza a caer el pelito, la cejita. Y hay familiares que te intentan apañar cortándose el pelo. Mi papá quiso hacer lo mismo, así que un día llegó y se cortó un coco. Muy buena onda conmigo. Ah, eso les quería decir, chiquillos, síganme en Instagram. Javier Gajardo Limarí, tuve cáncer. Síganme. Sin embargo, ahora les puedo contar que me dieron de alta, estoy feliz. Acá en Gotal, en Chile, con un público maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual es cuático cuando me dan el alta, porque llegué a la doctora y me dice, Javier, te vamos a dar de alta, pero con una condición. No puedes tener relaciones durante dos años. Yo dije, ah, igual que siempre, ¿no? No cambia mucho. Me dijo, pero te tengo una buena noticia. Lo bueno es que vas a poder tener hijos. Y dije, ¿qué es lo bueno? Saben que empieza a pasar el tiempito y yo empiezo a extrañar a mi compañero. Yo obviamente no tenía ninguna como imagen mental. No voy a tener una foto para recordarlo, no. Pero sin embargo, sí hice un dibujo. Y lo traje acá. ¡No! ¿Lo quieren ver? ¡Sí! Eso, amigos. Muchas gracias, Costae. ¡Bien! ¿Qué te pareció a ti? Me gustó. Me gustó. De los que hemos visto, ha sido el que más me ha gustado. Ya, bien. Y te lo digo, no porque sea tu amigo. No, a mí, a mí, a mí, bueno. Me gustó. Livianito. Tengo que decir, hay una cosa que me gusta de tu amor, de tu humor, que es como que te ríes de ti mismo. Sin embargo, eh... Los garabatos, que sea. Sí, puede ser. Es desigual. Tienes momentos más arriba y momentos más ahí, por decirlo. Claro, claro. A mi gusto. Entraste con una tremenda energía y te fuiste diluyendo. ¡No! Minuto a minuto. ¡No! Hay que mejorar la interacción con el público. No hay que hacer preguntas que no tengan una respuesta inmediata. Las tuyas eran preguntas que yo las interpreté como, ayúdame a continuar con el espectáculo. Y tu historia, sea real o no, no hay que banalizar el espectáculo. Y creo que cuando ya empezamos a hacer humor de la cintura hacia abajo, le damos un punto negativo a la expresión del humor. Yo tengo esa aprehensión. Quizá es... Quizá es una formación más antigua. La gente no da acuerdo. Lo reconozco. Pero pienso que hay muchas formas de hacer reír, con historias personales o no. Pero el humor ojalá fuera de la cintura hacia arriba. Y donde en la boca se dedicará una sonrisa. Y no... ¡La hueá! Y creo que tenemos mucha... Queremos con sentimiento, Antonio. Generar una relación buena con el público en tu sede. No, naturalicemos las partes íntimas. Así no es burro, son partes íntimas. En tu show. Creo que hay que trabajar mucho el guión, el libreto. Creo que tienes pasta, pero hay que trabajar mucho. ¡Ay, no! Es lo mejor que ha dicho el show. Yo también pienso lo mismo. Lo encontré muy creativo. A diferencia de lo que piensa Antonio, a mí no me pareció para nada vulgar. Sí, yo tampoco encontré que fuera tanto. Una vuelta bastante elegante. A un problema que entiendo. Diana, te amo. Tampoco fue elegante, pero igual se entiende... No, sí, tampoco elegante. Pero no fue tan chocante. No. Tan chocante. A mí no les parece de mal gusto algunos chistes de la cintura para abajo, como dijo Antonio. Pero a mí, en lo personal y solo desde mi óptica, a mí no me ofende. A mí lo único que me faltó es un poco de articulación. A ratos no te entendía. Ah, claro. Pero a mí me hiciste reír en muchas ocasiones. Y al público también. Y ese es tu objetivo. Sí. Así es que para mí está totalmente logrado. Ay, Dios mío. Muchas gracias, Diana. Ay, Dios mío. Vamos, Javier, por favor. Javier. Para mí tu objetivo está logrado. Te encontré creativo. Te encontré diferente. Me gustó tu rutina. Para mí es un sí. Te voy a dar un sí. Pam, pam, pam. No por el momento. Oh. Ay. Leo. Pancho, tú decides. Ay, Pancho. Panchito. Panchito, rey, pónganse las manitas en el corazón. Panchito, decir que sí. Quiero escuchar a la respetable. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Sí. Sí. Vamos. Ya, aguante la democracia. Muchas gracias, Pancho. Bien. Yo he venido a votar en Chile. Oye, a mí me gustó. No lo sentí a votar para nada. No, yo sentí un chiste como que me pegó. Cuando dijo Pene. Muchas gracias. Perdón por repetir. Bienvenido. Cuando dijo eso fue como que, de hecho, los dos nos miramos. Ah, sí. Sí. Cuando dijo, oye, el camarógrafo dijo. Ah, sí. Ahí fue como pa. Eso me pegó un chiste, pero los demás igual fueron buenos. Sí, sí. Está bueno. Muy bien, estamos con Elian. Además, el chat le gustó. ¿Apellido? Ay, pensé que eran los. Vega. Elian dice, oye, ya están listos para la Vega. Recibió un sí, ¿verdad? Javier. Bueno, mucho. Ya, bien. Gemelos, ¿no? Sí, sí. Gemelos. Obvio, Julián, nos estáis viendo. Me encanta. Muy bien. ¿Son gemelos, ¿no? Sí, sí, sí. Obvio, por favor. ¿Qué edad tienen? Eres, ese, ese. Dijeron en el chat, Connie, por favor, los comentarios de la cintura para arriba. Elian y Bevin, una pareja de hombre. ¿Qué puede hacer una pareja de hombre? Cantar. Capaz que sea entretenido. Puede ser. ¿Qué van a hacer cuando nos veis? Denle like en YouTube, amigos. Estamos a punto de llegar a mil like. A punto de llegar a mil likes. Por favor, acompáñanos. Pónganse a like. No, van a cantar, amigos. Les deseo la máxima suerte del mundo. ¿Qué van a hacer? Ratear. Ratear o bailar. ¿Qué es el número? Vamos. Yo creo que van a bailar. Sí, como los pavos de alta. Sí, porque están vestidos iguales. Sí, puede ser. Verdad. Oye, muy bien. Tengo mis cositas también. Por favor. Ustedes son la mitad de uno. Hola. Hola. Elian. La leo, Elian. Se llama... Acertadísimo. Como las comillas. ¿Son gemelos? Sí, sí. Bien, menos. Son gemelos. Y ojo, chicos. Ustedes tienen la edad que tienen. Hola. Soy Elian. Yo David. Y juntos somos Twin Vegas. Nosotros vivimos en Quintero. Y nuestro talento es bailar hip hop. Ojo. Estamos más de bailarina. Nosotros, como... Era mucho tiempo. Sí. Seguía años. Nosotros lo veíamos detrás del escenario. Entonces era como... Ahí ya no hay niños viendo los talentos. Movimientos. Pero más nos guiamos más como por el baile urbano. Ahí como que... Ah, mamá, yo quiero bailar. Quiero bailar. Y ahí surgió... Como los power, pero alta... Bueno, los power... Yo pude conversar con ellos en un podcast. Ellos dijeron que lo importante es estar hiper coordinados. Porque además son iguales. Entonces... Se nota mucho cuando alguien se descoordina. Tal cual. ¡Muéstrenos! ¡Ay, sí! Pero muéstrenos... ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Qué! Pensé que le había tocado una chicharra. ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué puede ser eso como cansancio? Sí. Es que es larga la rutina. ¡Vamos! 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 ¿Qué puede ser eso como cansancio? ¡Vamos! 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 Y los vi de entrar inmediatamente pensé Power Peralta porque no solamente son gemelos como ellos pero tienen su estilo tienen esa cosa golpeada, esa cosa seca sin embargo, ustedes con sus acrobacia le dan un toque nuevo y me encantó o sea el primer salto me mataste lo mataste, entonces me viste y me puse así de pie. Porque me quedé así como peinada para atrás Y creo que Estás peinada para atrás Te quedé Van tres de Leo Y seguiría inyectando eso Aunque le da una dimensión extra al hip hop Sin embargo, le voy a hacer una pequeña crítica A nivel de la coreografía Me parece que esos momentos en que la música se va Ustedes hacen como ¿Qué está pasando acá? Baja la energía Se pierde la energía, para mí por lo menos Es mi parecer, tómenlo, déjenlo Pero se los doy, en todo caso Los super felicitos chiquillos A sus 13 años tienen un talento Muy desarrollado, muy claro Y una gran manera de presentarse En el escenario Muchas gracias Yo le habría agregado un poco más de breakdown Movimientos acrobáticos Y también robóticos Creo que les da un plus La coreografía Grupal tiene que ser súper coordinada Pero afortunadamente Para ustedes el hip hop Permite coreografías individuales Que se sintonizan O se complementan Y en ese sentido Hay algunas destrezas importantes Pero hay algo que no usaron Que para mí es súper importante Aprovechando que son gemelos Que es el efecto espejo Piensen en la televisión Ustedes tienen esa ventaja De que podrían hacer una performance Jugando mucho con los rostros En un primer plazo Creo que hay Basta Hay camino Hay 13 años Y podría haber un buen futuro Trabajando muchísimo Muchas gracias Muchas gracias Está todo por delante O sea Sigan Adultos criticando a cabros chicos Pero si son los jurados Es un programa talento Que vayan avanzando Y profesionalizando el trabajo Sería súper bueno Que trabajaran No sé si con un coreógrafo Pero con un asistente Que pase el jurado Para el menor Que los vea Que los cura Que les ayude A rearmar Las coreografías Que ustedes plantean Bueno Ir como profesionalizando El jurado de niños Me gustó ¿Quieres decir a mi cumpleaños? Dado que ya tienen 13 años Dado que están comenzando Dado que De que quieren hacer Lo que están haciendo Yo les doy un sí Gracias Muchas gracias Un sí Se lo merecen Me encantó lo que hicieron Felicitaciones para mí Es un sí Muchas gracias Ah, era por el chat Era por el chat Me disculpa ¿Quieres decir a mi cumpleaños? ¿Ultima pregunta? Sí, sí, sí Cuando ustedes arman Sus coreografías ¿Hay uno que mira Y el otro que hace? No, no, no Los dos, sí Que uno mire Vean quién tiene que mirar Y quién Y quién tiene que hacer Para que ustedes puedan También mirarse de afuera Creo que también Eso es una buena sugerencia Que les dio Pancho Pero en todo caso Hoy día es un sí Muchas gracias Muchas gracias Por tener un talento Incipiente Y además porque vienen De una zona de sacrificio Mi voto es sí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bienvenidos a los bailarines Creo que son los primeros bailarines Que tenemos ¿No tenemos? Amanda Amanda y ellos Amanda y ellos Sí Está bueno Me gusta porque Vuelven pulidos Como para la segunda etapa Van a volver ya practicados Vamos a ver Mi arte es hacer magia Se ve más simpático A ver Mariano Mago Bueno Un gusto Igualmente Espero poder sorprenderlos El día de hoy Y tengo por acá Una baraja Y les voy a pedir Por favor que me ayuden Mira voy a cortar por acá Más o menos Y te voy a pedir Diana por favor Que me digas alto Cuando tú quieras Alto Por ahí perfecto Te voy a pedir Que tomes tu carta La veas La recuerdas Se la puedes enseñar al resto Yo me voy a tapar los ojos Y ojalá que la vea Todo el público Muy bien Y Leonor me ayudarías Por favor Mira dime Para cuando quieras Para Por ahí Tú voy a pedir por favor Diana que coloques Tu carta encima Ah perdón Estupendo Y se pierde Ahora Antonio Sí Antonio me gustaría Que con el lápiz que tienes Imagines que tienes una varita Toques arriba Dime sube Simplemente así Se viene una carta hasta arriba Sería espectacular Sería increíble Que la carta que tengo en mi mano Fuera Los mismos trucos El tres de picas No No, no es Lo siento No, no No, no es No 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 pasa nada Porque en realidad La que tengo acá Es el dos de corazones Muy bien Está espectacular Pero lo vimos Lo vimos el otro día Hubo uno muy parecido Vamos a ser un poco más potente Creo que era el mismo Diana te voy a pedir Por favor que me ayudes Quiero un mago sin cartas Y luego lo que es tu firma Acá El dos de corazones Voy a hacer la corta Yo no sé cómo se hace Pero también es un clásico Es espectacular Sí Le puedes anotar también aquí Tu clave De la cuenta bancaria No, no Tranquila No pasa nada No pasa nada Vamos a tomar esto por acá Y les voy a enseñar la carta La carta de la carta Ahora que la recuerden También a las personas del público Y se pierde más o menos por acá Por el centro de la baraja Se mezcla un poquito Y esto no me lo van a creer Esto ya es lo más loco del mundo Diana te voy a pedir por favor Con mucha fe y mucha confianza Que la lleves La tomas Y la coloques entre tus dientes Nuevamente Esta es experta Esto está buenísimo Mira Mucha atención Porque aquí tomo Bueno, un comodín Nuevamente Y este comodín Se viene directamente Pero esta vez Hasta mi boca Mira También en cuadro Atención No me extrañen Diana Tu mano así Concéntrate muchísimo Mírame fijamente Porque la carta que antes Estaba en tu boca Le dio algo Le dio algo Por favor ¿Y cuál tengo yo? ¿El joker? Mira Ahí está Buena Esa ha sido mi presentación Muchas gracias Ah, ese sí me impresionó Ah, ese estuvo bueno Ese sí me sorprendió ¡Mira, ahí va con cárter! Aguante la comuna Lo más grande Mago Mariano Mago la florida Hay que creerse el cuento Hay que mejorar la agilidad Lo que tú haces es correcto Pero nada nuevo Lo encontré Falto de energía Tu espectáculo Mi votación Es no Oh, no Por lo de Mago Te doy el sí Hoy día mi voto es no Lo siento Mariano Te tengo que dar un no Pero de verdad te digo Ser pesado Que eres un muy buen mago Mariano Que te va muy bien Pero ¿Cómo quedó el Mago Malao? El pesado Mago Rabieta Quedó El Mañas Vayan a dejar las recetas chilenas De Mamo El Mañas Y no quedó De todo se aprende El croupier No quedó El Mago Poker El Mago Poker No quedó El Palomo El Palomo Bien Y regresar Y regresar Como Celia Pero ¿Por qué nos llamó a ti? Sí Pero brother Pregúntale a mis colegas Antonio Pero amigo Antonio es nuestro presidente El jurado ¿Qué dices tú? No Y además yo quiero que El señor Antonio lo vea Porque yo he tenido La oportunidad de ver Cuando Celia estuvo en Viño del Mar ¿Nosotros tres Nos retiramos entonces? No, no No, ustedes también Van a verlo No, claro que sí Les prometo venir Caracterizado como Celia Y ofrecerles un show De primera fila Te esperamos Gracias Nos vemos ahorita Nos vemos en seis horas Tengo que ir a ponerme látex Que se seque Agradecer a Carlita A Carla del Maquillaje Carla del Maquillaje Muchas gracias Te espero Ya vengo Tengo patria Oye, pero ¿cómo? ¡Azúcar! ¡Azúcar! Habrá hecho esto Para que el cambio Se note más ¡Azúcar! Mi personaje nace En pandemia Con Doña María Y entonces la gente Comienza a ver En las redes sociales Que mi parecido Con Celia Era bastante Y bueno Fue así Como nace Este personaje De Celia Cruz Y nada Creo que logré Un buen resultado Me acuerdo bien De la cara de Celia Cruz Acá tenemos una imagen De Celia Cruz Todas las épocas De Celia De hecho Esta Celia Que van a ver hoy Es una Celia Más joven Copié cada detalle El gesto Los efectos de la voz Para lograr una Celia Mucho más real Me gusta Me gusta Me gusta Es como una Celia Cruz De RuPaul Sí Es muy así Primera invitación Que tenemos Que tenemos Creo Nunca caminas De lado De lado Ahora viene Sí Empezamos con Fermín Fermín ya pasó No Se llama Joseph Paponte Ah Ah no Entonces el Joseph Joseph O'Donnell Joseph Aponte Chet Azúcar Quimbala 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 ¡Buenas noches! Y habla igual. La lumbar me está llamando Canta igual. Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida es tan solo eso. Rumba buena. Igual cuando vea. ¡Eh, mamá! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué lío! Y esa bulla la mojada ríe. Por eso salió antes. Precisamente para que notaran la caracterización. ¡Buenas noches! ¡Eso! ¡Eso! Celia de Rafa. Flor de Canta. La doctora Polo. El que perdona murió en la cruz. ¡Eso! 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 Es buenísimo. Ahora todo el público me va a llorar diciéndose. Quintana, quimana, 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 quimana. Ay, Panchito. ¿Por qué no quedó el que imita a Homero? Pero cómo voy a comparar. Ah, bueno. Toca de larga la canción igual o no. Ya no sé qué más bailar. Gracias a todos. ¿Y apoco ya saliendo del plano ya? Quimana, 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 quimana. Bueno. Va a tocar el álbum completo, ahora viene la segunda canción Bueno Oye, que hemos bailado hoy día, muy bueno Oh, bueno Gracias Joseph Más bien Celia Qué riesgoso lo tuyo Yo pensé Cuando entraste y dijiste, hola, soy Joseph Pero voy a ser Celia Y me dan un minuto para caracterizarme Y yo dije, uy, esto es generar expectativas Te quiero decir, Joseph Que cumpliste esas expectativas y más Tus gestos Tu movimiento Por supuesto tu look Pero tu corporalidad Es como ver a la propia Desde las uñas Todos los detalles muy bien cuidados Pero sobre todo, bueno, por supuesto tu voz Pero también esos gestos Tan bien logrados, se nota que las has estudiado Se nota que las miras Y la verdad es que esta noche Al menos a mí me dejaste con la boca abierta Te felicito Gracias Muchas gracias Bueno, muy bueno Sí, es verdad Diana No tengo palabras Porque realmente a nivel gestual A nivel energético Lo que entregas Esa, esa, ese punch Esa fuerza Esa, ese sabor Tu voz Te felicito Por lo que logras Lo haces con mucho amor Y mucho talento Sí Una invitación con mucho respeto Senna Bueno, sí Con mucha admiración Un homenaje Sí, un homenaje, sí Ritmo contagioso Entusiasmo Gestualidad Sabrosura Agilidad vocal Sobre adornada Sobre recargada Con mucha azúcar Felicidades No Bien Oye, no ha habido botón dorado todavía No No quiere salir el botón dorado No quiere salir Qué expectativa Cómo le imprimes esa potencia Esa energía Esa Con qué convicción lo haces Y lo transmites también Así que te felicito Y te doy un sí esta noche Gracias Risa tan característica Perfecta Yo también Con otra risa La mía Te digo sí Gracias ¿Qué significa el botón dorado? Sí Es la presentación perfecta Entonces le hacen Y cae confeti Y todo Bienvenida a un tal en Chile Tienes cuatro sí Gracias Bien Vamos Y pasa directamente ¿Puedo decir eso? Sí Ese fue sí, ¿verdad? Sí, sí Ah, perfecto Sí Se supone Voy a tirarme un se supone Se supone que el botón dorado Hace que la persona Quede clasificada Para la etapa final Claro Y así se ha hecho En otros países también Exactamente igual Fuente de los deseos Rincón del vago A ver Van a salir todos ellos juntos Cuando veo todo eso Me da como ansiedad Sí Como que digo Ya caleta Bueno, yo tengo 28 años ¿Ya? Soy actor ¿Ya? Y también conductor de Uber Y vengo a recitar una poesía Poeta Me gustó como lo dijo Yo soy comediante Y empaque Ah, ya Una antipoesía A ver Y viene a recitar una poesía Muy bien ¿Cómo se llama la poesía? Chocolate arenoso Chocolate arenoso ¿Y usted? Chicos ¿Está contenta? ¿Usted la Nos vamos Sí, soy vaporola Muy bien ¿Le ha hecho alguna poesía a él a usted? Sí ¿Usted? Muy bien Bueno, eso es Nos vamos ¿Ustedes nos quedamos juntos ¿Le parece? A deleitar, chicos Felipe ¿Por qué no? Es parte de la De mi venta Dele like a mí Y le vaya bien Un like, una poesía Llegamos a los mil likees y yo Bien Se va el video del Kuma Dance Hola, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Yo, Vasconcelos o el hermano? Incógnito por ahora ¿Cómo te llamas? Felipe Felipe ¿Qué edad tienes? ¿Podría yo preguntar? Sí, pues Bueno, ya preguntó técnicamente Así que Pero yo voy a responderte Es de la escuela del mago de ayer Me gustó eso de técnicamente ¿Puede soltar el micrófono? Nos lo vamos a quitar Ok Uy, no le gustó nada Qué pelado Yo soy actor Y conductor de Uber ¿Problema a la vista o simplemente moda? No, esto es parte de Es cool Déjalo ser cool Claro A mí no me gusta la gente que llega al escenario con antiguos A mí me encanta Muchas gracias Esa es la diferencia no generacional que tenemos, Leonor Ok, comience a manejar su show esta noche Completo con lechuga Completo con lechuga en el jurado ¿Qué vas a hacer? Me tienes muy intrigada Eh, hola ¿Hola? Doctor de Uber Sí, voy a manejar No, voy a leer un Voy a manejar Voy a leer un poema Que es una especie de antipoema que escribí Antipoema Es una poesía particular Quizás no tan particular Pero Es Es algo Y es tuya Y es tuya Y es mía Por supuesto Corte Botondola Es verdad Compártelo con nosotros, por favor A ver Ok Voy a comenzar en este minuto Abra sus oídos y sus almas, chicos Me gusta el chocolate No se burlen De remate Carbono Carbono Fono Segismundo Gutiérrez Fin del poema Hermoso Sal del escenario, por favor No sé por qué me hizo un corregue Me encantó ¿Terminó el show o sigue? ¿Quién es Segismundo Gutiérrez? Se va Es el fin del poema escrito ¿Pero es el fin del show o sigue algo más? O sea, eso es relativo Ya Porque técnicamente también quedan más actos después que yo Sí Cierto El show no termina dentro de un tiempo, yo creo Es cierto, tienes toda la razón Y te pido mil disculpas por la pregunta estúpida que hice No, 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 no Es tuyo Estoy bien ¿Tu performance terminó? ¿O podemos, digamos, dar nuestra discusión? Si les gustó, sí terminó Ya, que siga Lo amo Estoy muy perdida ¿Ustedes están bien? Estoy como desconcertada No entiendo qué está pasando Una batalla entre él y el mago Si tú lo escribiste, ¿por qué no lo recita? Me encantaría ¿No es como un discurso de aceptación? ¿Por qué uno tiene otro papel? ¿Otro lo podría haber aprendido? O sea, no Lo que pasa es que encuentro que Este poema en particular Encuentro que se da este Y otros también que pueda llegar a escribir Se dan mejor leyendo Porque es una Es una conexión entre yo y el papel Y el público y ustedes Que sin el papel Saco eso de la ecuación Y ya no No tiene la misma magia ¿Te pido un favor? ¿Sí? ¿Tú me lo puedes decir sin el papel? No No Listo Gracias Felipe ¿Puedes venir a... Por supuesto Yo creo que este tipo Es buenísimo conversando Te voy a hacer mucho reír siempre, ¿no? ¿Se quiere conversar con él? Es divertido Siempre, siempre, siempre ¿Un humor especial? Sí, muy especial Dame el papel Me siento como en Policía Internacional Me siento como en Policía Internacional Voy a ver la letra Y te voy a dar un diagnóstico Ah, a mí también me interesa la letra Me encanta la grafología a mí A ver Está escrita la máquina Está escrita la máquina ¿Estudiaste algo? Actuación Actuación ¿Dónde? Estuve dos años en Estados Unidos ¿Dónde? Los Ángeles Ah, espérate No tenía un micrófono, Felipe Ponte un micrófono, Felipe Anda a buscarlo Anda a buscarlo y vuelve Anda y vuelve ¿Dónde estudiaste actuación en Los Ángeles? Así es, sí Porque yo vivo en Los Ángeles Los Ángeles, Estados Unidos Se acaba de decir que en Estados Unidos, ¿cierto? Sí, California ¿Dónde en California, Los Ángeles? Estuve un año en New York Film Academy Y otro año en The Acting Corps Que era un estudio chiquitito de actuación Pero New York Academy está en Nueva York Sí, pero también en Los Ángeles Partió en Nueva York Pero está también en Los Ángeles ¿Podemos hablar en inglés? Yes, sir Oh, my God Oh, my God ¿Tienes otro poema, o no? No, pero espérate Hablemos un poco en inglés Ah, en inglés No, estamos allá Después francés Ah, bueno So, what was the name of the second school you went to? The Acting Corps The Acting Corps Which neighborhood is it? It's on Cahuenga Boulevard North Hollywood Bueno, very good I know where that is Thank you No, no, no conozco la escuela Pero es un barrio real La escuela se robó lamentablemente Pero Acá se estuviera allá Uy, vale un tipazo Es un típico conversando, Antonio Para variar, tienes razón Es genial este hombre Había gente Espérate Chucha Antonio Ah Cuidado Con cuidado Ok, lo vamos a leer Una línea cada uno Ok Pero interpretándolo Perfecto Me gusta el chocolate Aunque me maltrate De remate Ya no existe de remate La arena es linda Bastante sucinda Sucinda ¿Qué significa sucinda? Antonio No, lo que te quiero decir Es que Me puso un guate Él lo hace mejor Me gusta el chocolate Por eso te pongo un guate Tienes toda la razón Me asusté, gracias Yo estoy de acuerdo No, si Pancho sabe este negocio Pero yo Yo apuesto que este hombre Con un buen libreto Con su actitud Y su bagaje Puede dar mucha leche En este programa Bueno Estoy de acuerdo ¿Estás de acuerdo? ¡Ojo! Casado, soltero ¿Va a quedar? Por oleando ¿Ah? Por oleando Por favor, que pase ¿Ya? Para que traiga Otra nota escrita ¿Pero tú le estás dando un sí a Felipe? ¿Ya estás votando? Si es que un sí Le cayó bien Abraza Le cayó bien ¡Oh! ¡Oh! Dio vuelta al gran don Antonio Modanovic ¿Qué le pasó a Antonio? Felipe Felipe Yo te quiero decir que No lo puedo creer De verdad Desde que entraste Se sintió inmediatamente Una simpatía en el escenario Creo que hay un ángel Que es atractivo de continuar Por eso te preguntaba Si tenías ahí más poemas Porque en realidad Lo que hiciste es demasiado flojo Sacar una hoja En este programa En God Talent Ahora Veo también como Antonio Que hay mucho potencial ahí Y por lo tanto Quiero verte de nuevo Pero con un buen trabajo Un trabajo más desarrollado Quiero decir Y para mí es un sí Yo encuentro Que tu poema Es muy malo No es tan malo Pero Me gustaría volver a verte Creo que eres genial Lo tuyo sin duda va por el humor No sé ¿Qué crees que quiero verte hacer? Pero quiero volver a verte Pero quiero volver a verte Entonces estoy muy pre-disyuntiva ¿Me puedes convencer Para ver si te doy un sí? Siempre si uno está Como estoy casi que sí Es mejor que sí Porque después si uno dice que no Se arrepiente de las cosas que no hizo ¿Qué verás que hizo? Me retracto ¿Sabes qué? No Te convenció No No Te anticonvenció Me voy a retractar ¿Qué hacer por tu talento? Confundir Ese talento No lo tiene cualquiera Te doy un sí A mí me caíste bien Desde que entraste Con tu anteojo de sol Con tu camisa Miami Con tu English Ahí Tienes sin duda Una personalidad Muy simpática Sin embargo Lo que tú presentas hoy día Para mí no está a la altura No No entiendo ¿Qué significa? No entiendo No, yo ratifico mi votación Estoy de acuerdo con Leonor No Pero creo que tú como persona Tienes un talento Que hay que descubrir Y explotar Por lo tanto Este jurado Yo creo que quiere verte de nuevo No sé hasta dónde llegas A lo mejor hay un paso más Y nada más A ver Pero procura A ver, a ver Que no te olvidemos ¿Qué es eso? ¿Ganó? Sí ¿Pasó? ¡Pasó! Nadie sabe cómo Oye, Felipe Pero antes de irte Tienes un manso problema ¿Qué? ¿Qué vas a hacer la próxima vez? A trabajar Voy a trabajar profundamente Para traer algo digno de La segunda fase Tienes que hacer stand-up Eso es lo que tienes que hacer No funciona de esa manera, Leo No Muchas gracias No funciona de esa manera Pero Él es otra cosa Pero no está tan lejos No, no está tan lejos Si escribieron libretos Si alguien lo asesora Podría hacerlo increíble Lo más simpático ¿Qué pasó? Hola, soy Martín Romero Hola, Martín Canta Canta, señor Oye, me hacía Por mi abuelo Él me hacía grabar En un casete Grabar A mí me da vergüenza Tenía la voz chillona Era pequeñito Bueno, yo empecé a componer Desde los 14 años aproximadamente Conocí a un pianista Que es el teclaista De Noche Bruja El director A ver Ahí nació mi relación Con Noche Bruja Por así decir Ah, pero él está En Noche de Bruja Canta en Noche de Bruja En verdad está Una banda grande Como es Noche de Bruja Reconocida En todo Chile Es bien bonito Me gustaría compartir Con la gente Que nos va a conocer Un poquito más Y eso Más que nada Disfrutar la música Y si Dios quiere Más adelante me va bien Como cantante Ah, claro Quiere independizarse Claro, independizarse De Noche de Bruja Ya Hola Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios Y ustedes ¿Cómo estás? Bien Cuéntame ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Martín Tengo 30 años Y vengo a cantar Vamos Perfecto Entonces sin más Con actitud Con ganas Mucha ganas Mucha ganas de cantar Ansioso Estaba esperando ahí atrás Así que El escenario es tuyo Vamos Muchas gracias A ver El Mercado Libre Ah, pero Julián Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que ser justo Cuando va a empezar a cantar Ayer nos lo hicieron Con el Puma El Puma Dance Ah, verdad Lo cortaron justo Cuando iba a salir Y hoy día Con este cantante Con este man De Noche de Bruja Que nos va a sorprender seguramente Así es Coni, de lo que hemos visto hasta ahora Mira, te tengo anotado Hemos visto hartos Siento en esta primera etapa ¿Qué te llamó más la atención De lo que hemos visto? Yo tengo anotado Mentalista Bueno, Tomás Valdés No me acuerdo quién era Tomás Valdés El del Bohemian Rhapsody El chiquitito Verdad Joven Voy a ponerle Joven Freddy Ajá Joven Freddy Joven Freddy Ahí está ¿Qué pasó? ¿Por qué se están riendo ahí atrás? Ahí está Tomás Valdés Joven Freddy Tuvimos también a Tenemos a Javier ¡Ay! Javier Gajardo Me encantó Javier, te mando un abrazote Un besote Y eso Llegamos a los mil likes Interesante Ah, sí, Claudito Llegamos a los mil likes Muchas gracias A la gente que nos dio ahí Su dedito para arriba Muchas gracias Ahí teníamos la promesa De mostrar el video ¿Mostramos el video? Sí Tienen que avisarnos ¿Lo mostramos? Mostramos el video Ya Dale, Claudito, dale Esto era un tutorial De la coreografía Del Puma Dance Lo recuerdan De ayer Número uno Bueno, vamos a verlo mejor Por favor Uno La Malagua Dos El Pecajito Tres El Abre Puerta Cuatro La Terciana Efectivamente El número tres El Abre Puerta Es medio ordinario Es medio ordinario Yo no lo puedo hacer ahora Yo pensé que solo era así Era como para abajo El Abre Puerta Cuatro La Terciana Ya tú sabes Gente Espero que le haya gustado La edición Qué raro ver al Puma Dance Por los pasillos de Chilevisión Y no en el estudio De Got Talent Que es donde él merece estar Ya Entonces Si llegamos a los dos mil Porque hay casi nueve mil personas conectadas Si llegamos a los dos mil Ponemos en práctica Los pasos Me gustó Lo hacemos Me gustó ese desafío Si llegamos a los dos mil Hacemos el baile del Puma Hacemos Nos mandamos un Puma Dance Así que póngale like Si Si llegamos a los dos mil Efectivamente Lo vamos a hacer Un reel Para que nos vean ahí De cuerpo completo Así es O acá en vivo O mañana No sabemos Primero hay que llegar a los dos mil Y ahí el chat Va a decidir O decidimos nosotros Y no le decimos Es la mal agua Bueno Vamos con fotos de este público Ahora sí Para aprovechar de saludar Uh, espérame ¿Qué horas es? Son las Oh, no Te iba a cantar el cumpleaños Pero todavía no A ver, dice Viendo a los mejores Mientras trabajamos con mi pulolo Para ir a nuestra primera feria Ah, qué hermosura, chicos Nos alegra nuestra noche Un abrazote le mandamos Viste, ahí está La Connie tiene la misma risa Que la Arenita Yo jamás vi Ah, esto Esto que estamos viendo Arenita riéndose Nunca No recuerdo No recuerdo Y eso que era bien fanática Yo también Me vi todos los Spongebob Squarepants Que nosotros lo vimos En Inglés Allá en Los Ángeles En la escuela de teatro Del tipo ¿Real? No, te voy a dejar Yo te creo a todo A la rueda Sí, no me acuerdo De Sandy Riéndose La verdad Estamos con mi Flo Aquí viendo el react Para morir de la risa Un beso a la Connie Y al tío Michota Muchas gracias Qué lindo tu salchis Qué hermoso Qué bellos Sus ojitos Muy bueno En el paseo de hoy Modo Claudio Michao No, estaba con lentes de sol Eran lentes azules Dice Beca la Sanbeca Mira Queen Connie Saluda bigote Te dice ahí Marcha el Felipe Muchas gracias Ahí le voy a enviar un besito Un abrazo Qué grande ese perro Dios mío Qué cosa Le corté Le corté la uñita Al perrito Me dicen por acá A ver Podemos volver al perrito De la toma anterior Ahí viene Ahí sí Oh Parece un panda Está ahí Está ahí Mucho Oye sí Todo bien con cuerdas Los lentes de sol Pero cortémosle Las garritas Está talla 43 y medio Papi Vamos Vamos cortándole las garritas Perfecto Vamos con él La siguiente fotito Para saludar a este querido público Un abrazo Marcello Que esté muy bien mi hermano Marcello Felipe A ver qué más nos da el público La mejor dupla Mientras cuido a mi sobrina Alba Hoy no vemos tu fotito Pero te mandamos muchos besos Apareciste Apareciste Cata González Dice Sí se ríe como la arenita ¿Cómo se ríe arenita? ¿Cuándo? No Hay que buscarlo No Sí Para salir de esa duda Yo creo que lo voy a buscar al final Dice El talento de mi perrita Y mi ahijado Jejeje Son contorsionistas Son contorsionistas Qué buena Llegó del colegio Apagado tele Así volvió El mejor Un abrazo Paula Que esté muy bien Muchos cariños Qué buena Me han hecho reír mucho estos días Los adoro El usuario Lorde rap Dice yo cuando me retan por spammer Nunca más Dice Aira Arson A la amiga Me dice Y esta foto la mando como 40 veces también Oye Aira Una vez es suficiente Aira Dice Saludos de su ahijada Molly Tío Michoca Qué buena dupla Ah sí Hoy día en el stream me preguntaron Si quería ser el padrino de este perrito Y yo dije Si soy el padrino Tengo que hacer algo No Solo para decir que el tío Michoca es el padrino Entonces sí Así que voy Soy el padrino de este cachorrito Cualquier cosa que necesiten No me avisen Un abrazo Iván y Orrutia Que estén muy bien Muchos cariños Dale nomás Dice Viendo al tío Michelada Y a la tía Connie El mejor show fue el del espiritismo 10 de 10 El del espiritismo del otro día Pero el del otro día El del mago caminante Sí El del mago caminante Dice Los amo mucho Mátenme un saludo Que mañana estoy de cumpleaños Eso dice Bárbara Ah mañana está de cumpleaños Déjame anotar a la Bárbara Igual para el saludito de más ratito Verdad Lili Bárbara Ay silote Que teníamos Perdón ¿Me puedes mostrar el setup De la foto anterior? Por favor Permiso Claudito Voy al baño Vale nomás ¿Qué tenemos acá? A ver Setup Tenemos buen mueble Veo Ahí arriba Las letritas de Dream Estaba bien desordenado Y ojo Espérate La tele La tele la tenía apoyada en diagonal Sin nada Me refiero Está como parada en el mueble nomás Ah Me confirman acá Que hay un soporte Que no se ve por el ángulo de la foto Mira vamos ordenando Hay una taza abajo Mira hay una taza Tenía una taza abajo Por favor Por favor Te pido Dice acá Oigan y cuando Verán los talentos por Whatsapp Tienen que mandarnos Un poquito más de talentos por Whatsapp Muchas gracias mano misteriosa Que nos mantiene Completamente hidratados Y los vamos a revisar Muy prontamente Dicen acá Top 3 actos de magia El Estaba bueno El del espiritista Del otro día Vamos con la siguiente Estaba bueno Esperando el mejor react Y la mejor dupla Got talent Got talent react Coni un saludo A Mirta Godoy De Punta Arenas Es tu fan Desde Gran Hermano No está la Coni Está en el baño Pero yo puedo hacer Una magia Estaba apagado el micrófono Qué estupido El ridículo Que hice El ridículo Bueno A Coni le mando un abracito A Mirta Godoy Cuando vuelva Le vamos a decir Coni Mándole un saludito A Mirta Godoy De Punta Arenas Un abrazote Mirta también A ti y a los gatitos Que tiene ahí en el sillón Bien sentados Aquí siendo Adicta al react Solo por ti Coni Dicen acá Muchas gracias No te pienso leer Tengo que estudiar Palatés Tío Michoques Me cae mejor ahora Mira Voy a No sé cómo topármelo Así que voy a Vamos a seguir Con la siguiente versión Te mando un abrazo Y le mando un saludo A Mirta Godoy ¿Qué dicen acá? ¿Qué está estudiando? Espérame Metodología Tercer No sé qué Oh está acuático Es igual Metodología Técnica Oh Sé que te admiro igual Porque No Espérame ¿Cómo es? Perdón Metodología técnica Para investigar Y abajo dice Recursos para la elaboración De proyectos Análisis de datos Y reacción científica No Está ahí Mira la hueá Que está ahí leyendo Bota eso a la basura Y léete un principito Léete Léete una cosa Que alimente el espíritu Te teníamos una poesía La leyó alguien En God Talent Recién en la En la bloque anterior Pero está acuático Está acuático Mira la hueá Que está ahí leyendo Un abrazo Te mandamos de acá Mucho ánimo Connie fue al baño Así que no se va a enterar Del saludo por ahora Pero está pronto a volver Mira este mensaje Pasivo agresivo Para mí Dios mío A ver Mira dice Aquí siendo adicta al react Solo por ti Connie Y dije Todo bien Tengo que estudiar para la tesis Con Chalala Tío Michaux Me cae mejor ahora Me dolió Me dolió tanto la bota De dormir Francisca Eso mismo dije yo Qué tierna Ah y Mirta Godoy Pidió un saludo tuyo Es tu fan ¿Quién? Mirta Godoy de Punta Arena ¿Me estáis trolleando? No, no Es que era de una foto anterior Mirta Godoy Te mando un besito Un abrazo Oye volvemos al programa Buenas noches Buenas noches ¿Me deja una? Muy bien Muchas gracias ¿Cómo estás? Bien Cuéntame ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Martín Ah no, no, no Dicho no Tengo 30 años Y vengo a cantar Perfecto Entonces sin más Con actitud Con ganas Muchas ganas de cantar Ansioso Estaba esperando ahí atrás Así que El escenario es tuyo Vamos Muchas gracias Mirándote a los ojos Juraría Ahí Por ahí va Está bueno Que tienes algo nuevo Que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizás para mañana Quizás para mañana Sea tarde Sea tarde Y cómo es él En qué lugar Se enamoró de ti ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Linda voz Porque ha robado Un trozo de mi vida Buen intérprete Igual le pone Corazón Tenemos a nuestro Mario Tú no te has robado No, no es una terapia No te has robado 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 Arréglate mujer ¡Ahora! ¡Viva la emoción! Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Está nervioso? Dicen, sí, puede ser. ¿Y cómo es él? ¡Es bueno! ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? Es eso de corazón, Michel. ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? En su ladrón ¿Quién me ha robado todo? No, 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 no. Una canción tremendamente conocida por todos y una versión entre lo que podría ser Perales y lo que hizo Marc Anthony. Pero después del primer coro apareció Martín. Sacó el micrófono, lo invité a conectar y en esa parte conectaste con el público. E independiente de tu exquisita voz, creo que hiciste una versión muy, muy especial. Me encantó la exploración que hiciste con el tema. Me encantó que buscaras registros, una forma personal de interpretarlo. Muchas gracias. Difícil, Martín, cantar una canción tan archiconocida. Haz la canción más tuya. Entrégale todas tus herramientas. Tienes herramientas de sobra, tienes una voz hermosa. Me gustaste de los libros y eso también es lindo. Creo que interpretaste muy bonito y me gustaría ver mucho más de ti en la próxima canción, si es que tengo la posibilidad de volver a escucharte. Cuando salió Martín, yo estaba totalmente cautivada. Me cautivaste, me transportaste, me emocionaste, así que sin más, mi voto es sí. Muchas gracias. Martín tenía un violín y se fue a Colina con un sí. Hasta la próxima, sí. Muchas gracias. ¿Qué se ha dicho? Quedo pegado con el poeta anterior. Te entrego tu cuarto sí, bienvenido a God Talent Chile. Muchas gracias. Bien, señor Martín. Muy bien. Vamos. Y el dorado, el botón dorado. Mi nombre es José González, tengo 50 años. Vengo de la ciudad de Quilpue. Y mi talento es un personaje llamado El Rusio, que es un cuidador de autos. Aquí está, El Rusio, el conotado, por supuesto. Vamos echándonos gotitas para los ojos, maestro. Por favor, le pido. Este personaje se creó a través de Facebook, que realizábamos unos programas y necesitábamos algo de humor. Y ahí nació ese personaje. Yo me siento un poco ansioso, por supuesto. Un poco nervioso. Humor. Ojito. Con toda la pena y con todo el pausa. Humor de personajes. Se parece un poco al bananero. El bananero. El bananero. Un agua muy antigua. No lo busques. Es horrible. O bueno, o genial. Estás con puros conotados, pero nunca pensé que iba a estar con gente del Yesen. Hay que decirlo, por supuesto. Muy buenas noches, por supuesto. Buenas noches, señor. Mis caballeros. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cuál sería su gracia? Bueno, la verdad, lo que pasa es que yo cuido a ustedes aquí afuera en el canal. Sí, por supuesto. Ya se ha acreditado, ¿eh? Televisión. Yo soy ruso. De hecho, yo cuido el auto nuevo. Bueno, ustedes no, porque lo van a dejar. Pero ahí a la señorita. Diana, sí, yo le cuido su nave blanca. Ah, sí. Siempre llega atrás así, vos. Parece que tiene problemas con el tránsito lento. Hay que decirlo. Las cosas como son. Un poco, un poco. Pero bueno, la cosa es que yo vengo a mostrar un talento que nunca ustedes han visto. Un talento que ustedes ahora van a quedar anonadados, por supuesto. Porque yo todas estas cosas las con cariño. De hecho, a mí me han llamado de muchos lados a cuidar autos. A todo esto para contarles esta pequeña neta antes de mostrar mi talento. Una vez me llamaron de allá de la ciudad del lugar de Maipú, aquí en Santiago. Y me llevó una ex amiga, hay que decirlo. Hay que dejar cosas claras, por supuesto. Y para cuidar autos, porque hacía eventos, hacía ella. Y yo, la verdad, no soy muy amigo de ella. No, hay que decirlo. Pero igual ahí me pagó más o menos, pero me regaló aquí una cadenita, esta joyita. Hay que decirlo. Me lo traje de recuerdo. A todo esto de recuerdo, hay muchos connotados que a mí me dicen que les cuide los vehículos. Y me dan cositas. Por ejemplo, miren esta joyita. ¿Qué adivinen? ¿Quién me lo regaló? ¿Ah? ¿La Tomcatómetis? Sí. Me dijo, Rusio. Toma, necesito. Necesito tenerlo de sacer. Me dijo, te lo regalo. Así que ya, muchas gracias. Y el último que queda en Chile, me dijo. Así que ya, bien. Por lo menos da la hora-tiempo. Hay que decir las cosas como chaval. Así que, bueno. Pero como les dije... Espérense. Como les dije, todo esto... Espérense que me están llamando. El jefe. El de aquí, po. ¿Aló? Sí, sí. Sí, dime, dime. Apague la pantalla del teléfono. Hay confianza. Ya, sí, por supuesto. No, yo voy por allá al tiro. Sí. Ya, perfecto. Ya, déjame. Entonces, pero tengo que mostrar lo que yo hago. Sí, po. Ah, para la próxima. Ya, yo les digo. Oye, entonces, listo. No hay problema. Ya me quedo. O sea, hay que... Voy a tener que ir porque me está llamando para... El hombre ahí. La pega manda. Deje un supervisor. Así que tengo que ir a ver el auto. Así que voy a tener que mostrarle mi talento. A lo mejor en el otro programa. Si así ustedes lo permiten. Así que me voy a tener que despedir. Muy buenas noches, cabros. Que nos vemos bien. Acuérdense. El rusio. Hay que decirlo. Muchas gracias. No entendí el cierre. No entendí el cierre. Sí. Está como... No sé. ¿Usted nos dijo su nombre o no, don Rusio? Sí. José el rusio. José. José. Está todo, pero hay que trabajar el guión que es fundamental. Claro. En este caso, en tu rutina. Y a mí el guión me quedó un poco al debe. Sí. En ratos muy, muy largos. Costaba entenderte. Pero todavía falta mucho por trabajar, querido Rusio. Me dio pena, me dio pena. Yo tenía ganas de querer a ese personaje popular. Me costó seguirte por momentos. Y creo que de poquito a poquito nos fuimos desconectando de tus rutinas, desgraciadamente, esta noche, José. Yo estoy seguro que todo este jurado y este público quería enganchar con este personaje popular. Creo que hay que trabajar el texto. Y en cuanto a ti, tienes una gracia. Ese personaje te resulta, pero también hay que vocalizar un poco más. Hay que mejorar el léxico, porque cuando uno hace personajes, como que tiende a disfrazar mucho la voz. Y este personaje, que ahora me salió un mexicano por la mierda. Órale, güey. ¿Qué estás haciendo, güey? Cómete un taco, güey. Me enredé, pues, güey. Lo que te quería decir, hermano, que tiene que ser más claro, porque si no dices las cosas como dicen, no hay verso. Así se fue Cantillo. Órale. Órale. Será para la próxima. Esta noche para mí. Completos con tamales. Por este momento, esta rutina, lamentablemente, no me alcanzó. Sigue con un juicio. Que tiene para largo, pero por esta noche, es un no. Muchas gracias. Mira, el chat decía, chiste de la calle de arriba, chiste de la tonka, y luego nada. Sí. Y yo, quizá igual los sentencias. Ahora, esos dos estaban buenos. Estaban buenos, sí. Felipe Morales. Ah, me encanta. Un gusto. Y familia, amigos, no sé. De todos. De todos. Por favor, adelante. A ver. Me gusta la espectacularidad de los bailarines. Siempre tienen mucha, mucha cosa, muchas. Buenas noches. Como que visualmente son increíbles. Y esperan a una gala para vestirse como con brillo. Tal cual. Es como tu profe. Igual salió, salió, pero... Sí, caracterizado. Seguimos. Vamos a bailar ritmos latinos. Buenísimo, chiquillos. Me... El Puma dance. Adelante, por favor. Ballroom. Ballroom. Oh. Exijo, exijo una explicación. Oh. Estaba con mucha expectativa de este número de danza. No, ya, acá. Ballroom, no lo hemos visto. Ah, no, dijo ritmos latinos. Pero que es una parte del ballroom. A ver, explícame eso, para perder la ignorancia por un momento. Ballroom son como bailes de salón. Ah. Y en el baile de salón está la rumba, la samba. Pero, espérame. Abarca un gremio bastante amplio de bailes de salón. La baja. Que puede ser incluso tango, baile. Y, por ejemplo, cuando las drags hablan de ballroom, ¿a qué se refieren? ¿A lo mismo? ¿Cuándo las quién? Las drag. Drag queens. Ay, me pillaste. Ay, que ahí tampoco cacho. Porque yo había escuchado el concepto de ballroom, pero como en el contexto, claro, en el contexto como de drag queens. Ah, sí. Sí. A ver. Pero tampoco sé lo que... Ahí si alguien del chat cacha, mejor explicármelo. A ver, chat, ayúdanos. Se lo escuché al abuelo, entonces tampoco... Mi fuente también es otra persona que sabe más que yo. ¿Qué dice acá? Eh... Le dio de cara de drag a la Connie. Que estúpido. No, pero debes saber más. Dice, los ballroom es por separado. ¿A qué te refieres? Ballroom. Ah, este ballroom es solo una palabra. El de baile, baile. Claro. No, el mío es... Intentando aprender algo siendo el peor estudiante que existe. ¿Qué tiene que ver eso con el to-mance? No, ballroom es... Es todo junto. ¿Ballroom es cuando van al baño? Ya, pero que... Ya, pues, que quiero aprender de verdad. Dice, de ball, de... Es una pasarela de moda donde... En base a una categoría de moda. Sí, eso. Ah, y esto no es. Las pool parties son otra cosa. No, por nada que ver. Dice, canta el cumpleaños. Los cumpleaños. Distintos ballroom. El drag está más ligado a lo que se llama bogue. Ah, eso es. Ah, ya, perfecto. Ya. Entonces, me quedo. Ballrooms, una serie de baile. Dentro de ellos, los ritmos latinos. Los ritmos latinos. Ya, espectacular. Bueno, dicho esto, hoy día ya son más de las 12. Así que... Ah, te quedamos al dede porque teníamos que cantar cumpleaños. Así es. Era como más... Tenemos el de la Sonora Palacio, que es un ritmo que se usa mucho en los ballrooms. Y tenemos dos cumpleaños, que son Lili y Bárbara. Lili y Bárbara, vamos. Sí, al final... Mira, o sea, bueno, hagámoslo como salga. Sí, como salga. Como salga. Voy a confiar. ¿Cómo era el ritmo de la Sonora Palacio? Cumpleaños. Ahora sí. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Lili y Bárbara. Que los cumplas. Feliz. ¡Bravo! ¡Bravo! Que los cumplas felices, que tengan muchos más. Sí, acabamos de condenarnos efectivamente para todas las noches porque ahora... Hay que perfeccionar las canciones. Sí. Podríamos traer un ukelele. Y hacer una armonía. Ya. A ver, podría yo... Yo usar los tonos graves y hacer un... Mira, mira. Alguien explicaba acá en el chat, recién la decía. La palabra ballroom se traduce literalmente como baile de salón. Lo dije, lo dije. Por supuesto. Conjunto de bailes de pareja que se disfrutan social y competitivamente en todo el mundo. A esos son los ballrooms. Exacto. Perfecto. Entonces serían bailes de pareja. Exacto. ¿Nunca viste la película de Chayanne donde baila...? ¿Tiempo de baile? No. No. Baila conmigo. Soy un ignorante. Dios mío. Baila conmigo. Es una muy buena película. Veanla. Ah, sí la vi. Baila conmigo. Sí, me encanta. Ahí hacen un poquito de lo que es el baile de salón. Me encanta. Me encanta. Perfecto. Ah, ya, pero ahora entiendo más el concepto. Efectivamente puede ser... Puede ser cualquier ritmo que se baila en pareja. Puede ser tango, puede ser... Y puede ser, por ejemplo, hip hop como lo que bailaron los jóvenes. No. ¿Por qué no? Ah, porque no... No es como un baile de salón. Ah, ya, ya, ya. Perfecto. El concepto salón tiene que estar ligado un poco igual al salón. Sí. Como concepto salón. Sí, sí, sí. Exacto. Ya, ya, bien. Ahora lo tengo. Muchas gracias, Chad y Connie. Lo tengo. Ballrooms. Perfecto. Vamos. ¿Qué tenemos? Imágenes del público, perdón. Vamos a revisar fotitos de la gente guapa que nos ha mandado sus cositas. Aquí ya listos para ver God Talent esta noche. Saludos. Les envía Chico Rubio al tío Michoque Connie. Chico Rubio el que se presentó recién el que estacionaba los autos. Un abracito, Magnolia Marquina. Un besito, Magnolia. Muchos cariños para ti. Aquí dice con mi hermosa perrita mirando el mejor programa de la noche. Gracias a ustedes salgo de mi soledad. Me encanta. Se parece al perro de consome panchi. Muchos cariños. Oye, buen plato tenía. Espérate, ese perro está comiendo engreda. Está ahí hueleando. Mira, mira, mira. Podemos volver un poquito al perro anterior. ¡No! Está comiendo un pastel de choclo. Un pastel de choclo. Está comiendo... Este es un perro de salón. Me encanta. Un perro de salón. Un perro de salón. Me encanta. Perfecto. Ay, muy bueno, muy bueno. Un abrazote. Muchos cariños. El talento de la lunina es comer a destajo. Dice la K. Saludos a la mejor dupla, los TKM. Muchos cariños para ti y ese gatito. Cuídalo harto. Tío Michoque con mi señora lo amamos. Saliendo del turno y celebrando el día del dance atrasado. Un abrazo para ustedes. ¡Feliz día! Y feliz día también. Que estén muy bien. Feliz día a todos los dance. Disfruten el panorama. Eh... Ah, espérame. Antes de leer este. Ya. Es que acabo de... Siento que entendí más. El de los chicos... Ah, ya. El de los chicos... Es una pregunta, una pregunta. Ah, ya. El de los chicos no cuenta como Balron porque no es de salón, porque es precisamente... Urbano. Urbano. Es callejero. Claro, claro. Ahí está. Ya. Ahora lo tengo. Lo tengo, pero ya. Ya. O sea, por ejemplo, un baile, una salsa. ¿Sería Balron? Te estoy haciendo ya la pregunta para ver si lo cachas. Yo creo que sí. Sí. Sí, porque no es como de... No es de otro contexto. Me imagino una orquesta. Ajá. Ajá. Perfecto. Ya. Bien. Bien. Estamos. Con mi bendición viendo el react. Saluda a mi pololo Nas. No nos perdemos el react. Un abrazo para usted, que esté precioso. Un saludo, chiquillos. Eh, perfecto. Nuestro chiquitina viendo el react de los mejores. Los amo. Ay, qué linda. Preciosa. Le mandamos un besito, Yari. Mira, y ahí está conectada a Twitch. Está conectada. Ah, su computador. Qué lindo. La chiquitita hackeando todo. La chiquitita buscando. Fue la que filtró el audio de la Diana. Ajá. 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 Oh, me encanta. Un abrazote, Yari. Dice, aquí con Canelita viendo los mejores y riéndonos mucho de su react. Un abrazote, Brian. San Martin. Un abrazo, Brian. Te mandamos un besito. Entonces, ritmos, ¿cómo? Ajá. Es que, por ejemplo, la bachata. Ballroom. Dos puntos. La bachata igual es como... También. También es ballroom o también es como... No, ballroom también. Perfecto. Es dentro del ballroom. También tiene una banda como... Ajá. Ajá. Bien. Mi chau, si tengo el calendario relleno. Díselo por acá. Me quemaste, Virgil. Oh. Lo rellenaste ahora. Lo rellenaste con cuatro cosas. Una dice, ir al supermercado. Ver el react. Ver el react. Sí. No, no cuesta. Dice, tengo el calendario relleno. Tienes cuatro días del mes ocupado. Te pido, por favor. Pero mira, hay algo que es bueno hacer. Que las cosas que tenéis todos los días. Por ejemplo, react. React. Hipnasio. Llenar todo el calendario. Hacen que parezca súper ocupado. Las cosas que uno hace todos los días. Pasean a los perritos. Estas cosas así. A ver. Perfecto. Ah, mira, mira. Dicen. No es porque sea urbano. Dicen acá. Es porque culturalmente nace de algo diferente. La cultura ball. LGTB. Nació como resistencia a la homofobia. ¿Y quiénes eran perseguidos en 1920? Aira Spame. Ah, pero ahí estamos hablando de lo que habías mencionado tú. Ah, sí. Pero eso es de la... Mira, Aira está ahí spameando. Y está spameando una información de la que no estábamos hablando. Así que... La Connie está vestida de árbitro. Uh, desde lejos sí parece. Ya. Está bueno. Me gusta. Oye, me ha enviado harto con... Ayer del colo. Verdad. No, ayer de pijama. Ayer de pijama. Ayer del colo. La polera del colo estaba buena. Sí. Era una buena polera del colo. ¿A qué ha costado viendo su react? Volvemos. Un abrazo levantamos. Ya. ¡Balbro! ¡Balbro! ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Pasando los nervios. Somos Vigama de Luna y Felipe Morales. Vamos a bailar ritmos latinos. Buenísimo, chiquillos. Me... Adelante, por favor. Vamos. ¡Y eso! Vamos. 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 Me vas elevando. Me vas elevando. Me vas elevando. Y es que está en tu cuerpo, nena. Que respira vida, nena. Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar. Baila que ritmos de sobra. Baila que ritmos de sobra. Baila que ritmos de sobra. ¡Está buenísimo! ¡Amanací. ¡These no me van a dar patrón! Para ver. No puede ni vestir de sobra. No es así, ni te quiero. No puede ni vestir del sobra. ¡Bele and a la niña! ¡Bueno! ¡Baila que ritmos de sobra! ¡Baila! 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 Hermoso Me encantan las caras hasta el final Sí, es muy de ballroom Sí Muy de ballroom Iba a decir lo mismo Ya, pero buenísimo 14 años ¿Qué? 14 años 14 No te lo puedo creer Que con el maquillaje, claro, pareciera Estuve bailando ritmo latino desde los 11 Formándome con el pipe de mi maestro Así que aquí estamos dándole con todo ¿Así se conocieron? Pipe, ¿te hacía clases a ti? Sí, es mi profesor, mi maestro En la escuela de baile Impresionante lo que hacen Una precisión Tiene que atorcer Una pluma volando por el cielo Terminas cada lift de manera perfecta Felipe, tú eres un gran partener Que la levantas también sin ningún esfuerzo La coreografía es original Es dinámica Pero también tiene cadencia No es solo rápida Y eso se agradece De verdad aprovechan muy bien La diferencia de tamaño que tienen Y tienen ambos una agilidad Y una velocidad Y una sensibilidad Y una alegría para bailar Extremadamente contagiosa Realmente lograron algo Espectacular Muy sonriente La verdad que hay piruetas Hay desplazamientos Sí, sí, sí Hay coordinación Hay fuerza Hay agilidad Un buen espectáculo Nos dejaron con la boca abierta Y en suspenso Con el primer movimiento O sea, con ese puro primer movimiento Y uno quedó Como absolutamente Estábamos súper nerviosos por eso Son una pareja de baile Por favor Son una pareja de baile Hay voces en el baile que hacen Es adrenalítico, sensual Vertiginoso Es perfecto lo que han hecho Para mí es un sí Sí Yo también les doy un sí La vara quedó aquí Perfección Yo les doy un cuarto sí Bienvenidos Muchas gracias El chat decía ¿Solivan? ¿Solivan? No Son una pareja de baile No confundan las cosas Me hubiese gustado Que sumara un jurado Que sea bailarín Creo que nunca he visto Un jurado bailarín Quizás Se acabó el nuevo Oh, se acabó el programa Y no hubo un montón de nada Mi hubo No estuvo J-Boss No estuvo Araceli No estuvo Camica Peli Y los Jeppi Josh Jeppi Josh No estuvieron Dios mío Otro capítulo más Pero estuvieron Tomás Valdés Ignacio Araya Javier Los gemelos Mariano González La Celia Cruz La imitación Estuvieron varias Hoy día artista bueno Algunos que te haya sorprendido No el que más te haya sorprendido Pero algunos de los que te haya sorprendido De buena gana De buena gana Chuta Es que siento que hoy día La Celia Cruz me gustó mucho Sí, yo también encontré que estuvo bueno Sí, me sorprendió Yo creo que me quedaría Quizás por la experiencia completa Y con el Morita ¿Cuál de los dos? El Javier ¿Cuál de los dos? Javier Gajardo Sí Javier Gajardo Lo más grande Javier Gajardo Me gustó Muy amigo de Javier Gajardo Lo quiero un montón Me gustó ¿Sabes que me gustó la pareja de baile ahora al final? Porque hizo harto contraste con los chicos urbanos de antes Y porque de verdad aprendí bien Algo que no tenía idea Lo que estaba Que me encantó Porque le di vuelta algo muy bueno Y preguntaban de hecho ¿La cueca es ballroom? No es ballroom No Porque es una danza folclórica No entra dentro de los bailes de salón Aunque sea la cueca de salón Porque por ejemplo Cuando yo leí eso en el chat Y dije Leí la cueca de salón ¿Cómo bailes de salón? Pero viene de otro origen No Súper distinto Claro No, es folclórico Entonces no Damas y caballeros Con el capelli chicos No, increíble Aportando el tecnicismo de la danza Un poquito Un poquito Está bueno Está bueno Yo creo que te voy a preparar unas preguntas Para aprender de así ya Obvio, obvio Yo es feliz Está bueno Dice Te voy a mandar un saludo A mi polola Fernanda Por supuesto que sí Porque ya nos vamos despidiendo Fernanda Un abrazote Te mandamos desde acá Desde la transmisado Dice Viene Will Corona también Sí, también falta que aparezca Will Corona Track Muy chistosa Yo la vi una vez en un show en vivo El momento cultural Dice la gente Muy bueno Reyes Bueno, hemos llegado ya Un agrado Al final de este capítulo Fue muy bueno Un agrado Muchas gracias a la gente que nos siguió A través de la transmisión De Got Talent Chile Muchas gracias por el dedito para arriba Si llegamos a los 2000 Y vamos a hacer el baile Pues chiquillos Falta un poquito más de esfuerzo Pero bueno Vamos a ver qué se va a hacer ahí Uy, nosotros no nos vemos hasta el domingo De hecho ¿Verdad? Ya mira, ya que no hay react No hay Got Talent mañana Los huevitos de chocolate Hay que traer el domingo Ya, traigamos Domingo de huevitos Domingo de huevitos ¡Sí! ¡Oh! ¡Etierno ya! Y ustedes nos comparten sus fotitos Con sus huevitos ¡Ah! Ya, ya Está bueno Me encantó Tenemos entonces una primera tradición Domingo de huevitos de chocolate Bueno, Reyes Empezamos a despedirnos desde ya Nos vemos este domingo Seguimos también en el proceso de casting Así que feliz Con el café Muy feliz Muchas gracias a todas las personitas que nos acompañaron Muchas gracias Claudito Lo pasé increíble Muy bueno Y nada Pues nos vemos el domingo Que disfruten Lo que queda de semana Y su fin de semana Nos quedamos el domingo para acompañar Eso Cuídense Nos vemos en otro capítulo de Got Talent Chile Chaitos chicos Descanse Chau 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 ¡Gracias!